Ya hemos hablado un poquito de series, pero no sé si estaban todos la semana pasada cuando hemos hablado de series. ¿Estaban todos? ¿O no? Sí, ahí la acabo de poner a grabar. ¿Hay alguien? ¿Ya todos? Me imagino que a esta altura ya han leído por lo menos la introducción de series y tienen una idea de que es una serie, ¿sí o no? Dale. ¿Sí? ¿Digamos? Sí, profesor. Buenísimo. O sea, ya han intentado hacer los ejercicios, no es como el jueves que estábamos recién empezando. Bueno, saben que una serie es una asociación de sumas parciales que se denota con un símbolo especial que es con el símbolo sumatoria, ¿sí? Y que lo que queremos saber es si la serie converge o no y que para eso tenemos diferentes criterios. En este caso, Sofía me ha pedido que empecemos por el 2 y el 3B. El 2 de series es uno que les han dado en la teoría y que les pide que usen la definición para probar que una serie que está ahí es una serie convergente. ¿Está bien? O sea, ese es un ejercicio lindo que no es de tipo parcial, ¿no? Pero es un ejercicio lindo para entender lo que significa una serie. No sé si alguien ya lo ha visto y han visto la demostración en la teoría. Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Vio que para demostrarlo lo descompone en fracciones simples? O sea que eso no necesariamente es para integrar, sino que supongamos que tengo un polinomio cualquiera y ni siquiera en cálculo, en cualquier, digamos, particular lo puedo usar, digamos. No es que sirve solo para integrar. Exactamente, así es. Está bueno. Descomposición en fracciones simples es un método para descomponer una función racional. Saben que una función racional es un polinomio sobre otro polinomio, ¿sí? Justamente en funciones racionales más simples del denominador de grado 1 o grado 2. Y sirve siempre, nosotros lo usamos para simplificar integrales, pero se lo puede usar en cualquier lado. Por eso acá se usa el método de descomposición en fracciones simples. En este caso, esta es la serie, y nos pide que mostremos por definición que la serie converge. ¿Está bien? Eso, ¿qué quiere decir? Nosotros sabemos que una serie es una sucesión de sumas parciales, ¿sí? Entonces tendríamos que encontrar los términos de la sucesión y el enésimo término. Esa es la parte complicada. No siempre en una serie se puede encontrar el enésimo término de la sucesión de sumas parciales. Acá, este está representando lo que nosotros llamamos A sub n generalmente, ¿cierto? Pero este A sub n no es el término general de la sucesión de sumas parciales, sino que es S sub n, ¿sí? Nosotros sabemos, creo, si ya han leído la teoría, ¿sí? Que la sucesión de sumas parciales, la serie, generalmente la denotamos con S sub n. Y es una sucesión donde los términos son justamente sumas parciales de los términos de S sub n. Entonces, si yo tengo S sub 1 es A sub 1, si yo tengo S sub 2 es A sub 1 más A sub 2, ¿cierto? S sub 3 es A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, ¿sí? Y ese sub n sería A sub 1 más A sub 1 más A sub 1 más A sub n. Y así seguimos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo están con eso? Es la, ¿se acuerdan más o menos de la idea? Sí, profe. Buenísimo, bien. Bien, entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es la forma del S sub n, ¿sí? Y una vez que encontramos la forma del S sub n, vamos a tomar el límite porque sabemos que la sucesión esta, la sucesión de sumas parciales, que es la serie, por definición de sucesión, que es lo que habíamos visto la semana pasada, no, la anterior, perdón, vamos a tener que tomar dos semanas, si el límite del término general de la sucesión converge, perdón, existe, entonces la sucesión de sumas parciales converge, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Bien, buenísimo, bien. Entonces, la idea es encontrar la forma del S sub n, esa sería la idea en general, ¿sí? Entonces vamos a tratar de encontrar la forma del S sub n. El S sub n va a ser A sub 1 más A sub 2 más A sub n. ¿Puedo borrar esta parte? ¿Para quedarme solo con el S sub n? Sí, profesora. Bien. Entonces vamos a encontrar la forma del S sub n porque así no puedo calcular el límite cuando n tiene infinito de esto. O sea, no voy a llegar a nada si calculo el límite de eso. Entonces tengo que encontrar una forma donde sea sencillo calcular el límite. Y esa es la idea del ejercicio. Encontrar una forma para el S sub n, en este caso vamos a poder, no en todas las series vamos a poder, por eso es que se definen los criterios después más adelante, pero en este caso sí vamos a poder. No es fácil, pero se puede hacer. Entonces, veamos qué sería el S sub n en este caso. Y bueno, ya puse hace un ratito que S sub n era A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub n. Entonces vamos reemplazando qué es lo que es A sub 1, qué es lo que es A sub 2 y así como para llegar a encontrar una forma. Bueno. En realidad la forma general ya la tenemos, es la que está acá arriba. ¿Está bien? Sería. Vamos reemplazando. 1 sobre 1 por 2 más 1 sobre 2 por 3 más, más 1 sobre n por n más 1. Entonces, esta sumatoria, si la escribimos resumida, sería la suma desde i igual a 1 hasta n de 1 sobre i por i más 1. ¿Y cuál es la diferencia entre esta y esta? ¿Y el infinito? Exactamente. ¿Sí? Esta es una suma infinita y esta es una suma finita. ¿Sí? Acá S sub n en realidad es una suma hasta n solamente. Esta sigue infinitamente. Esa sería la diferencia entre esta y esta. ¿Sí? Queremos encontrar una forma para escribir esto en otras fracciones simples. Para eso vamos a usar el método de descomposición en fracciones simples. ¿Para qué? Para poder ver de otra forma el S sub n y poder calcularle el límite. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, va de nuevo. Yo sé que este es el A sub n. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en una serie, cuando nosotros tenemos esta notación de serie, ¿sí? Lo que está acá es el A sub n. ¿El A sub n qué es? Es el término general de la sucesión que me sirve para escribir la sucesión de sumas parciales. No se mareen con lo que digo. Acá tengo una sucesión y con esas, perdón, este es el término general de una sucesión y con esa sucesión escribo una nueva sucesión de sumas parciales. Esa sucesión de sumas parciales tiene un término general S sub n, que es justamente la suma de los n primeros términos de esta sucesión. ¿Está bien? Si yo quiero calcular, saber si la serie converge, como la serie es una sucesión de sumas parciales, lo que tengo que hacer es calcular el límite del término general de la sucesión de sumas parciales. Este es el término general de la sucesión de sumas parciales, que se lo obtiene de esta forma, sumando los n primeros términos de la sucesión a sub n. Entonces, quiero el límite de esto cuando n tiende a infinito, pero necesito escribirlo de otra forma porque así, como tengo un punto suspensivo, no voy a poder calcular el límite. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea de la sucesión de sumas parciales, que se lo obtiene de la sucesión de la sucesión de sumas parciales? Bueno, entonces vamos a reescribir esto, pero de otra forma. Y para eso vamos a usar la descomposición de fracciones simples en esto. Y nos vamos a dar cuenta que justo, de casualidad, en este ejercicio, pasa lo que tiene que pasar para que podamos encontrar una forma de la sucesión de sumas parciales. No siempre pasa, y como les digo, en general vamos a usar criterios, no definición para probar que una serie converge, ¿sí? Pero en este caso sí funciona. Entonces queremos descomponer 1 sobre i por i más 1 en fracciones simples. Entonces, fíjense, ya está factoreado el denominador. ¿Se acuerdan cómo se descomponía en fracciones simples? Por cada factor lineal se ponía una fracción, y arriba de la fracción, ¿a qué iba? Si el factor era lineal. Una cos. Una constante real. Exactamente. Entonces acá tengo un factor lineal y acá tengo otro factor lineal. Entonces para descomponer estas fracciones simples, voy a tener que poner para este una constante, y para este, que también es lineal, otra constante. ¿Hasta ahí me sigan? Bien. Entonces, necesito, bueno, no, voy a seguir acá al lado después más. Entonces, ¿qué hago? Sumo, denominador común, i por i más 1, y acá. Esto dividido en esto va a ser a por i más 1, más b por i. Bueno, entonces, voy a borrar esto. Voy a, este es a su venera, esto, reducida. Así que lo voy a dejar ahí. Y vamos a trabajar con las fracciones simples. Entonces, queremos que esto sea igual a esto, y queremos encontrar el valor de a y b que cumplen que esto es igual a esto, ¿cierto? Entonces, como tenemos el mismo denominador, lo que tenemos que hacer es igualar los numeradores. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Sí. Bien, buenísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 1 debería ser igual a a por i más 1, más b por 2. Y ahí podemos encontrar los valores de a y b que cumplen eso. ¿Cómo hacíamos para encontrar los valores? ¿Se acuerdan? Hay 2 formas. Una es igualar polinomio, y la otra es darle valores a i. No sé qué prefieren que hagamos. Igualar polinomio. Bueno, ¿les ha gustado igualar polinomio? Bueno, veamos. Entonces, acá se quiere igualar polinomio, distribuyo a por i más a más bi. Entonces, acá voy a sacar falta un i de esos 2 términos. Espérenme un segundo. Listo. Entonces, me quedaría a más b por i más a. Si saco factor común i de estos 2, me queda a más b por i más a. Entonces, por igualación de polinomios, a más b, ¿a cuánto tiene que ser igual si de este lado no tengo i? A cero. Exactamente. Muy bien. Por igualdad de polinomios, entonces, a más b tiene que ser igual a cero. Y eso quiere decir que a es igual a menos. O al revés. Y por igualdad de polinomios, de nuevo, a, que es el término independiente acá, tiene que ser igual al término independiente de este lado. Entonces, ¿cuánto vale a? ¿Cuál es el término independiente de este lado? Uno. Uno. Entonces, a, que es el término independiente del otro lado, tiene que ser igual a 1. ¿Me han seguido ahí? Ahí sí. Bien. No sé si se ve muy bien el verbo. Bueno. Entonces, a es igual a 1, y como a es igual a menos b, o b es igual a menos a, si a vale 1, ¿b cuánto vale? b valdría menos 1. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Buenísimo. Bien. Bueno, y ya he borrado yo la descomposición en fracciones simples, pero habíamos puesto a sobre i y b sobre i más 1, ¿cierto? ¿Eso quiere decir, porque nosotros estábamos descomponiendo este, esta función racional, digamos, esta expresión racional. Entonces, ¿esto a qué sería igual? A la sumatoria de i igual a 1 más n, y teníamos a sobre i, pero a es 1, entonces sería 1 sobre i, más b sobre i más 1, pero b es menos 1. O sea, menos 1 sobre i más 1. Así habíamos descompuesto esta expresión, ¿se acuerdan? Era a sobre i más b sobre i más 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien, buenísimo, avísenme cualquier cosa así, si quieren, si necesitan. Entonces, ¿y por qué nos conviene esto? Por la forma en la que queda escrito simplemente, ¿sí? O sea, este ejercicio, si no lo han visto nunca, es prácticamente imposible que se den cuenta solo de cómo se hace, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? Ahora, vamos a desarrollar esta suma y vamos a ver qué pasa. ¿Está bien? Entonces, ¿puedo borrar la parte de la descomposición en fracciones simples para ver cómo queda la suma? Sí. Bien. Bueno, entonces, seamos descompuestos, hemos visto que esto era igual a esto, y ahora vamos a ver qué significa esta sumatoria y cómo queda. Entonces, ¿qué significa esa sumatoria? Cuando y vale 1, significa que yo voy a tener 1 sobre 1, ¿sí? Y bueno, este menos lo voy a pasar acá adelante, menos 1 sobre 2, porque cuando y vale 1, acá me queda 1 más 1, tendría 2. Entonces, eso sería el primer término de esta sumatoria, que es cuando y vale 1. ¿Hasta ahí me siga? ¿Hasta ahí me siga? Sí. Bien. Ahora vamos a ver el segundo término, que es cuando y vale 2. Cuando y vale 2, acá me va a quedar 1 medio, menos 1 tercio, más 1 medio, menos 1 tercio. Eso sería cuando y vale 2. Cuando y vale 3, ¿qué me quedaría? Más 1 tercio, menos 1 cuarto. Más 1 tercio, menos 1 cuarto. ¿Se van dando cuenta cuál es la idea? Se me queda siempre sumando el igual 1 sobre y, y restando 1 sobre y más 1. Entonces, el que sigue sería más 1 cuarto, cuando y vale 4, menos 1 quinto. Y así hasta llegar a n. Más, voy a poner punto suspensivo. Mejor este último no lo pongo para, que estoy despacio. Entonces, este, para que no se pierdan, es el que corresponde a y igual a 1. Este es el que corresponde a y igual a 2. Este es el que corresponde a y igual a 3. Y ahora quiero llegar al que corresponde a y igual a n. Cuando y vale n, que sería el último término de esta sumatoria, ¿Sí? Sería 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Y ese sería el último término, porque acá estoy sumando desde y igual a 1 hasta n solamente. Ese sería el último término de esta suma, de esta suma que es finita. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Bien, buenísimo. Entonces, pero, fíjense que al reescribirla, nosotros recién teníamos el que está la suma de otra forma, ¿sí? Y al reescribirla usando fracciones simples, fíjense qué es lo que pasa. Bueno, entonces, este es cuando y igual a n. Cuando y igual a n, que sería el último término. Me queda este término y el opuesto. Este término y el opuesto. Y así, para los distintos y me va a quedar este término y el opuesto. Y se van a ir cancelando. Este con este. Este con este. ¿Se dan cuenta que son opuestos? Este con el que le sigue, que va a estar acá, ¿sí? Y acá adelante va a estar restando el 1 sobre n. Entonces, este también se va a cancelar con el anterior. ¿Lo logran ver eso? ¿Ya? Entonces, el menos un cuarto se cancela con el que le sigue. O sea, yo sé que tenemos un punto suspensivo ahí, pero se puede ir observando que al darle los distintos valores, tengo el menos medio más el un medio. Tengo el menos un tercio más el un tercio. El menos un cuarto seguro va a estar más un cuarto ahí. ¿Está bien? Y así. Entonces, voy a poder cancelar todos los términos, incluido el 1 sobre n. ¿Se ve o no se ve? Sí. Bueno. Yo no pude por qué se cancela, ¿de dónde lo cancela al i sobre n? Porque yo no lo puse acá, pero yo estoy sumando todo. i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3, i igual a 4, i igual a 5. y menos i más. También lo estoy sumando al anterior, al i igual a n menos 1. Y el i igual a n menos 1 está acá en el punto suspensivo, que no lo pongo, pero está ahí. Claro, claro. y entonces se cancela porque antes de antes, aunque no lo ponga, está el menos 1 sobre n. ¿Mejor ahí? Sí, sí. Bien. O sea, en realidad lo cancelo con el que no he puesto, pero está ahí en el punto suspensivo. No lo pongo porque no sé cuántos hay en el medio, porque no sé cuánto vale n, n es genérico, ¿sí? Pero antes que este tendría que estar el más 1 sobre n, menos 1, menos 1 sobre n. O sea, ahí cancelo el menos 1 sobre n con el 1 sobre n. Y todos los que están en el medio se van a cancelar. Así como vemos que se van cancelando todos, todos los que están en el medio se van a cancelar. Y los únicos que van a quedar van a ser el primero, que no se cancela con nada, porque fíjate que cancela a partir del segundo, y el último que tampoco se cancela con nada. ¿Sí? Entonces, esos dos son los únicos que quedan. El 1, menos 1 sobre n más 1. ¿Se entiende más o menos la idea? Uy, sí, ahora sí. Bien. Entonces, y fíjate que al estar, sí, decime, ¿Eso sería un ejemplo de una serie telescópica? Sí. Y una pregunta, por ejemplo, que haya cualquier ejercicio que no nos dan justamente la expresión de la serie, pero nos dan los términos, ¿no es cierto? Y nosotros vemos que se van así, que se van cancelando. ¿Podríamos directamente afirmar la convergencia usando, digamos, el criterio este de una serie telescópica? ¿Y no estás en la teoría gorda? No, no creo que no, pero hay varios ejercicios donde no dan la función, digamos, te dan los términos de la sucesión, y uno se va dando cuenta así, como que la relación que hay entre los términos. Bueno, sí, 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 es verdad, y la idea es que encuentren la forma del término general, pero si no está del criterio ese, mejor por las dudas no lo usé, trata de usar uno de los que están en la teoría, ¿se vean? Bien. No, porque eso no está. Pero sí, la idea es que encuentren la relación entre los términos, no, creo que no hay ninguno en el que se cancelan, porque si no, ya sería lo mismo que esto, ya podés calcular el límite. Pero la idea cuando le dan los términos es que encuentren el a sub n y que trabajen con alguno de los criterios que les hemos dado, que les damos nosotros en la teoría. Sí, ahí como Mayra dice el 3e, creo que es así. A ver. Yo iba haciendo, ¿qué hacía? Hacía una ecuación, ¿no es cierto? Y decía, bueno, si este es ese 2, y así, y ahí me iba dando cuenta y decía, claro, en el 3e tenés que encontrar la forma del término general. Así es, sí. Pero ahí sale con serie geométrica, ese sale con serie geométrica. Bien. Claro, hay muchos ejercicios donde se les da los términos y ustedes tienen que encontrar este, ¿sí? Pero no creo que haya muchos donde se les cancelen todos, además creo que este es el único ejemplo que les damos a la así porque la idea es que usen los otros criterios. Bueno, pero al final llegamos a esta forma para el S sub n. ¿Se acuerdan qué es el S sub n? El enésimo término, ¿cierto? Así es, de la sucesión de sumas parciales que se define en base a la sub n. O sea, yo tengo que calcular el límite de este S sub n, y eso me va a decir si la sucesión de término general S sub n, que es la serie, son distintas notaciones, ¿está bien? Converge o no. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el límite de esa S sub n. No, no está funcionando lo de ponerle tinta roja al verde. No me está. Con el negro sí me va a funcionar, por favor. Harta tacla, profe. Es que si no, no sé qué hacer. A ver. Bueno, algo funciona. Bien. Entonces, calculamos el límite de esa, ¿cuánto me da el límite? Uno. Uno, muy bien. El límite cuando n tiende a infinito, entonces, de S sub n, que es igual al límite cuando n tiende a infinito, de uno menos uno sobre n más uno. Y cuando n tiende a infinito, esto es uno sobre infinito, ¿qué es? ¿Uno sobre infinito? Cero. Cero. Y uno menos cero, uno. Muy bien. Uno era el límite. Perfecto. Y, por lo tanto, la sucesión de sumas parciales, que es la serie, ¿está bien? Converge. Entonces, estamos usando la definición de serie, porque la serie es una sucesión de sumas parciales, por definición, para decir que la serie converge. La sucesión de sumas parciales converge y la sucesión de sumas parciales es la serie. Solo que usamos esta anotación especial por lo que les decía. O sea, les digo de nuevo, no se preocupen. O sea, decir que la sucesión de sumas parciales converge es lo mismo que decir que la serie converge. ¿Sí? Estas dos cosas son iguales. Son dos notaciones distintas para lo mismo. Pero, ¿qué es lo que pasa? No siempre se puede encontrar una forma para el S sub N. Eso es lo que pasa. En este ejercicio, en el dos, sí se puede. Fíjense que es un trabajo bastante costoso, pero se puede. ¿Está bien? Pero no siempre vamos a poder encontrar la forma para el S sub N. La mayoría de las veces vamos a tener que trabajar con el A sub N. ¿Sí? Y por eso es que se dan los distintos criterios que son los que han visto. ¿Se entiende la idea? Sí, profesora. Buenísimo. No sé si se ve muy bien. Bueno. Ese sería entonces el ejercicio. ¿Eso es lo que pide solamente? Sí, ahí estamos. Ese sería el ejercicio 2. Veamos, vamos al 3 entonces. ¿Alguna duda en este A? ¿Antes que pasemos? No. Buenísimo. Bien. Vamos al 3 entonces. El 3B. En el 3B estamos en serie geométrica. No sé si estaban todos la semana pasada, cuando hemos explicado serie geométrica. De todos modos, vamos a volver a explicar. ¿Quién no estaba? ¿Quién no estaba? ¿Quién no estaba? ¿Todos estaban? Buenísimo. Yo justo me fui a esa hora, y tenía, estaba viendo, y tenía dudas con respecto a si importaba en qué valor comenzaba la serie. Ah, bien. No, no importa en qué valor comienza la serie, pero igual, si tiene la forma de un número elevado a la línea, va a ser una serie geométrica. ¿Ya? Profe, ya que dijo eso mi compañera, me surgió la duda que vi en un video de YouTube, que a veces hacían como un corrimiento con el subíndice, digamos, de la serie. Bueno, esta era una opción que antes se trabajaba en cálculo, pero ahora se ha decidido trabajar de otra forma, porque nos parece que se ve mejor que la otra forma. Porque así no se marean con el, como un cambio de variable en el subíndice se hace. Esa es una forma de trabajar, que antes se usaba en cálculo, en la facultad, pero se ha dejado de usar porque ahora preferimos que la expandan. Porque nos parece, nos da la impresión de que les resulta más sencillo. No sé si será verdad, pero tenemos esa idea. ¿Cuál es la idea? Cuando una serie, una serie geométrica, ¿qué forma tiene? Expandida, tiene que tener un primer término, un primer término por el, perdón, un segundo término que está formado, por el mismo primer término, por una, sí, multiplicado por una razón, un tercer término que es el primer término por la razón al cuadrado, el cuarto término es el primer término por la razón al cubo, y así. El exponente de la razón va subiendo. Si tiene esta forma expandida, ¿sí? Entonces es una serie geométrica. Ahora, esto puede tener distintas versiones, en su forma resumida, ¿está bien? Una, es la sumatoria, desde n igual a cero, hasta infinito de, a por n a la n. Esta es una de las versiones. Acá n empieza en cero, y cuando n vale cero, n a la cero es uno, entonces el primer término sería a. Si yo expando esto, obtengo exactamente lo mismo que tengo de este lado. Otra opción que me da lo mismo, sería que la serie empiece en uno, ¿se ve ahí bien? Sí. Bien. Y que la razón esté elevada al n menos uno. Pero sí, en realidad, la serie geométrica puede empezar en cualquier valor. Por ejemplo, n igual a cinco hasta infinito, de tres por un tercio al n. ¿Está bien? Fíjense. Esta serie no empieza en uno, no empieza en cero, sin embargo, es una serie geométrica. ¿Qué es lo que no se va a cumplir? Yo no puedo decir, por ver esto, que el primer término, que es a, que le llamamos a, valga tres. Eso es lo que no se cumple cuando la serie no empieza en cero o en uno y no tiene la forma que está acá. ¿Está bien? ¿Cómo hago para saber cuánto vale el primer término? Seguro lo que está elevado a la potencia enésima es la razón. O sea, seguro que un tercio es la razón. ¿Sí? Pero lo que no va a ser verdad es que el primer término sea tres. ¿Entienden lo que digo cuando digo primer término? Esta es una suma. Estos son los términos como cuando separaban ese término en segundo grado. ¿Está bien? Este es el primer término de esta suma infinita. El primer término de esta suma, ¿para qué sirve? Para calcular la sumatoria en el caso de que la serie, la suma de la serie en el caso de que la serie converja. Por eso es importante este primer término. ¿Está bien? Pero, si yo no tengo esta forma o esta forma en la sumatoria abreviada, me va a ser difícil determinar quién es a. ¿Cómo hago? La espalda le suma, ¿sí? Le doy, el primer valor que toma es n igual a 5. O sea, ¿qué pasa cuando n es igual a 5? Bueno, reemplazo acá. Me quedaría 3 por un tercio a la 5. Más. Cuando n vale 6, ¿qué me queda? 3 por un tercio a la 6. Cuando n vale 7, me queda 3 por un tercio a la... 7. Totalmente. Muy bien. Y fíjense que ¿quién es el primer término acá? En lugar de ser 3 como acá que está el a multiplicando a la l de la. ¿Quién es el primer término de esta suma infinita? 5. Todo esto, mira, todo esto es el primer término. Todo esto sería el a que necesito. ¿Lo ven? Sí. Bien. Entonces, tengo un primer término que es todo eso y en el segundo término debería aparecer a por la razón. A es todo esto. ¿Sí? Y fíjense, esto es 3 por un tercio a la sexta que lo puedo escribir como un tercio a la sexta, quinta por un tercio. ¿Sí o no? Un tercio a la quinta por un tercio, sumo los exponentes y es el un tercio a la sexta. ¿Está bien? Sí, bien. Entonces, tengo a a por n acá al 3 por un tercio a la séptima lo puedo escribir como 3 por un tercio a la quinta. ¿Por qué siempre la quinta? Porque ese es el a que tengo. Por un tercio al cuadrado. Sumo los exponentes y me da la séptima que tenía acá. ¿Lo vean? Entonces, tengo a por n al cuadrado y así. Entonces, a pesar de que la serie empieza en 5, ¿sí? la puedo escribir para que tenga de esta forma a a por r a por r al cuadrado a por r al cubo. Entonces, es una serie geométrica sin importar en qué valor empieza. Tengo a a por r a por r al cuadrado y si sigo escribiendo voy a tener a por r al cubo. Y puedo identificar quién es el primer término y quién sería la razón. Un tercio. Exactamente. Entonces, ¿cómo? En realidad, todo esto es a la r es la razón que en este caso sería un tercio. ¿Está bien? La razón siempre va a ser lo que esté elevado a la potencia enésima. Eso sí es seguro. Espero. Ah, bueno. Y hay un teorema que les dice que una serie geométrica converge cuando? ¿De qué depende que converge o diverge una serie geométrica? ¿Que sea mayor o menor que uno? No. Sí, así es. La serie geométrica converge cuando la razón es menor que? Menor que uno. Así es. Y diverge cuando la razón es mayor o igual que uno. Mayor o igual que uno y diverge la serie geométrica. ¿Está bien? En valor absoluto. En realidad sería la serie geométrica converge cuando la razón está entre menos uno y uno y diverge cuando la razón es mayor o igual que uno o menor o igual que menos uno. Entonces, en valor absoluto la razón tiene que ser menor que uno para que converja y en valor absoluto tiene que ser mayor o igual que uno para que sea divergente. ¿Se ha entendido entonces qué pasa cuando no comienza en cero, no comienza en uno, sino que comienza con cualquier valor? Ah, lo. Ah, perdón. ¿Cómo? Nada, nada. ¿Qué? Bueno, lo que pasa es eso. La vamos a expandir y vamos a mostrar que tiene esta forma. Que hay un primer término, que el segundo término es ese mismo primer término por la razón, que el tercer término es el primer término por la razón al cuadrado y, bueno, con que muestren en tres términos que si cumple ya es suficiente. No se olviden de poner el signo más y el punto suspensivo y al ser así la serie ya puedo decir es una serie geométrica, tiene la forma de una serie geométrica y por lo tanto cumple con el teorema y en este caso la razón es cuánto? Gracias. Un número de uno y por lo tanto con ver. ¿Sí? Esa es la forma en la que trabajamos. Tiago, me habías preguntado vos del cambio de variable en el subíndice o quién eras, no me acuerdo. No he visto. No he visto. No, no, yo le había dicho. Bien. Si es verdad, se puede hacer un cambio de variable acá para llevarlo o a esta forma o a esta forma, pero hace un par de años, bastantes años ya, trabajamos de esta forma en la cátedra. Pero sí, sí podés encontrar porque sí se hacía eso antes también. Solo que nos parece más sencillo mostrar la forma expandida. Bueno, y entonces en este, fíjense, este es el ejercicio 3B, fíjense que empieza en uno, pero no tiene esta forma porque no está elevado a la n menos uno. O sea, para que tenga la forma de la geométrica resumida acá y que yo pueda decir quién es a y quién es eras, debería estar elevado a la n menos uno, ¿sí? O sea, como no tiene esta forma, no puedo comparar para decir quién es a y quién es eras, ¿sí? Entonces vamos a expandirla, igual que hemos hecho con esta, ¿sí? ¿Cómo hacemos para expandirla? Acá quiero que me ayuden a ver si se entiende cómo se expande una serie. Tengo que llegar a que es algo de este tipo. A ver, esta era para explicar, así que la borramos. Vamos a la de arriba. ¿Cómo hago para expandir? Voy dándole los valores a n. Este empieza en uno, entonces el primer valor que le tengo que dar es n igual a uno. Cuando n vale uno, ¿qué me queda como primer término de esta suma? Dos tercios. Dos tercios sería el primer término de la suma que va a ser el a para nosotros, el primer término de la suma. Cuando n vale dos, va a ser más dos tercios al cuadrado. Pero yo quiero escribirlo como el primer término por la razón, si no me conviene escribirlo como dos tercios al cuadrado, sino como dos tercios por dos tercios, que es lo mismo que dos tercios al cuadrado, ¿sí o no? Sí. Bien. Entonces, ¿por qué lo escribo así? Porque ahí voy a tener a, a por ere, que es la forma de la serie geométrica, ¿está bien? Después seguiría a por ere al cuadrado. Yo tengo que ver que tenga esta forma para asegurarme que es una serie geométrica. Si no tiene esa forma, no es una serie geométrica, no se cumple el teorema, no lo puedo usar. Entonces, por eso es que hay que expandir y mostrar que tiene esta forma. Cuando n vale 3, ¿qué me queda? Dos tercios al cubo. Que va a convenir escribirlo como dos tercios por dos tercios al cuadrado. Dos tercios por dos tercios al cuadrado, producto de potencias de igual base se suman los ejcuentros, me quedaría dos tercios al cubo. Entonces, tengo a morir al cuadrado. ¿Me siguen? Sí, creo que. Bien, entonces, este cuando n vale 1, este cuando n vale 2, este cuando n vale 3, y hagamos cuando n vale 4, lo podría escribir como dos tercios por dos tercios al cubo. Si tiene la forma de una serie geométrica, si tiene la forma de una serie geométrica, porque cumple esta forma, a por n, a por n, a por n, a cuadrado, a por n, a por n, a por n, a cuadrado. Entonces, podemos usar el teorema. Es una serie geométrica, ¿cuál es la razón? Comparando. A ver, ¿cuál es el primer término? ¿Cuál es el primer término? A. Dos tercios. Dos tercios. ¿Y cuál es la razón? Dos tercios. A ver, dos tercios acá. ¿Casualidad, no? No siempre van a coincidir. ¿Sí? El primer término es fácil verlo, es justamente el primer término que me aparece acá, cuando n vale 1, porque este empieza en 1. La razón la podemos sacar del segundo término, ¿está bien? Porque vamos a tener el primer término multiplicado por la razón. O sea, este tiene que ser la razón. O, como ya les dije, lo que está elevado a la n seguro que es la razón. que es menor que 1 en valor absoluto, y por lo tanto, si es menor que 1, ¿se acuerdan si era convergente o divergente? Converge. Exactamente. La serie converge. La serie converge. Y si converge, podemos calcular la suma. La suma de una serie geométrica es una de las pocas sumas que vamos a poder calcular. O sea, el resultado de cuánto me da esta suma infinita lo vamos a poder calcular y va a ser A sobre 1 menos 0. Así se calcula la suma. En este caso, hemos dicho que A era 2 tercios. Ese está demostrado en la teoría porque es así, ¿no? Así que si quieren ver la demostración, sí está la demostración del teorema. Y les dice cuál es, cómo llevar a la suma. Y la razón también era 2 tercios, entonces podemos calcular la suma. Sería 1 menos 2 tercios es 1 tercio. Entonces me queda 2 tercios dividido en 1 tercio. Que sería 2. O sea, toda esta suma infinita en este caso nos da 2. ¿Está bien? ¿Me han seguido? ¿Me puede explicar de vuelta lo último? Bien. Sí. En el caso de que la serie converte, ¿qué significa? Que esta suma nos da un resultado, da un número. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, el teorema dice, que está demostrado ahí en el teorema, que lo podemos calcular a la suma, al valor, al resultado de esa suma, como A sobre 1 menos L. Acá, A era el primer término que ya hemos dicho que era 2 tercios y R es la razón que también era 2 tercios en este caso, punto de casualidad. Entonces me quedaría 2 tercios sobre 1 menos 2 tercios y bueno, ahí resolvimos. 1 menos 2 tercios es 1 tercio, entonces tengo 2 tercios dividido en 1 tercio, por eso me da 2 ahí. Este sí se lo tienen que acordar, es como calcular la suma en el caso de que la suma sea convergente. ¿Está bien? Sí, profesora. Ya entendí. Bien, buenísimo. O sea, y ya está viendo cuál es la razón y cuál es A, lo único que hacen es reemplazar. Pero es importante que sepan, distinguir quién es la razón y quién es A. Si no, no van a poder calcular la suma, decir si convergen o no. Perdón, se está moviendo mucho la mesa. Bueno, ¿se ha entendido entonces la idea de la serie geométrica? Sí, perfecto, ahora muchas gracias. Bueno, muy bien, Adolfo. Veamos, ese era el 3B, entonces, 7C y 8F y el 11 y el 15A. Veamos, lo difíciles son los del 15. El 7A es serie P. No, criterio integral. Uy, eso también es difícil. 7C. Vamos al 7C. ¿Lo han visto el criterio de la integral? ¿O les explico un poquito qué dice? El criterio de la integral es un criterio con el que ustedes se sienten bastante cómodos. ¿Por qué? Porque han estado calculando integrales hasta ahora, ¿sí? Entonces, por eso, la mayoría de las veces, sí les gusta a ustedes usar el criterio de la integral. No suele ser el más conveniente el criterio de la integral. Pero, como están acostumbrados a calcular la integral, tienden a usarlo mucho. Hay varios criterios que, que puede servir uno, puede servir el otro. O sea, no es que cada serie se hace con un único criterio, ¿sí? A una serie la podemos analizar con diferentes criterios y llegar al resultado de todas formas. Depende de la serie. En este caso, se les pide el criterio de la integral para hacer el ejercicio 7-0 y veamos qué dice entonces. ¿Quién se acuerda que dice el criterio de la integral? Decía que la suma de una serie de n igual a 1 hasta infinito era igual a la integral desde A hasta B. O sea, sí, el límite cuando B tiende a infinito de la integral de A hasta B de el término que no. la idea está. Bien. O sea, nosotros tenemos una serie. Tenemos una serie. ¿Está la idea? No está del todo bien dicho, pero está la idea. Tenemos una serie de término... No me lo acordaba, igual estaba inventando. Bueno, no hay problema. ¿Y qué me dice el criterio? Que yo voy a considerar en lugar de la serie la integral entre 1 infinito, pero de F de X de X. ¿Dónde quién es F? F es una función tal que para todo n pertenece. Sea F. No lo quiero escribir completo, quiero darle la idea sobre el tema. Sea F, tal que para todo n perteneciente a los naturales, si yo la calculo en n coincide con la sub n, ¿qué quiere decir eso? Que la forma de la sub n y del F de n es la misma. O sea, que la forma de la F de X y la de la sub n es la misma, solo que esta está calculada en los naturales y esta está calculada en los... y los reales, exactamente, ¿está bien? Pero si yo a esta la calcularon en los naturales, tiene exactamente la misma forma que lo que tengo acá, ¿está bien? Entonces, si yo tengo una serie y tengo la integral de la función que tiene la misma forma que está en una general de la serie, entonces, si sé que está en... Bueno, sea F, F positivo, continua y decreciente y esa es la parte importante del criterio que hay que probar si o si son las hipótesis del criterio en uno infinito. Entonces, si la integral converge, la serie converge, si la integral diverge, la serie diverge. Entonces, el problema se traduce en calcular una integral impropia, ¿está bien? Entonces, sea F una función de igual forma que el término general, F positiva, continua y decreciente en uno infinito, entonces, si la integral converge, la serie converge, y si la integral diverge, la serie diverge. Creo que lo dice más lindo la teoría de si ambas convergen o ambas divergen, ahí estaría más corto, pero bueno, la idea es la misma. Entonces, ¿cuál es la idea? En lugar de calcular la convergencia de la serie, estudio la convergencia de la integral, ¿sí? Para eso, necesito que la función sea positiva, continua y decreciente, y que coincida con la forma de la sub n cuando la calculo en los naturales. Y después, estudio la integral impropia. Si la integral impropia converge, la serie también. Si la integral impropia diverge, la serie también. Esa sería la idea del criterio. ¿Se entiende más o menos? Ahora lo hacemos en el ejercicio. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, profesora. Bien, buenísimo. Todo eso tenemos que probar, ¿no? F es positiva, continua y decreciente. La F es fácil de encontrarla porque tiene que tener la misma forma que la sub n. Justo en el ejercicio que me ha pedido Sofía, no está tan fácil porque no la tengo, la forma de la sub n la tenemos que encontrar. Fíjense. Ah, otra cosita, que si la serie empieza en 5, la integral empieza en 5, y no hay problema, también vale el teorema, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos una serie, pero dada en forma expandida. Logaritmo neperiano de 2, más 1 sobre 3, logaritmo neperiano de 3, más 1 sobre 4, logaritmo neperiano de 4, más 1 sobre 5, logaritmo neperiano de 5, más punto sub n. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribirla como una sumatoria, ¿sí? Este sería el que corresponde cuando n vale 2, este sería el que corresponde cuando n vale 3, este sería el que corresponde cuando n vale 4, y este sería el que corresponde cuando n vale 5. ¿Está bien? Entonces, te voy a poner a sub 2, a sub 3, a sub 4, y a sub 5. Entonces, ¿cómo escribirían el término general de esta serie? fíjense, 1 sobre 2, logaritmo neperiano de 2. ¿Puede ser 1 sobre n más 1, logaritmo neperiano de n más 1? Sí, también. Sí, sería una forma. Yo la iba a hacer empezar en 2 para poner directamente 1 sobre n, logaritmo neperiano de n, ¿sí? Pero, también podríamos poner 1 sobre n más 1, si este es el primer término, este es el segundo, este es el tercero, y este es el cuarto, ¿está bien? Es verdad lo que me ha dicho, ¿quién me ha dicho? No he visto, justo, Laura. Lo que dijo Laura, ¿bien? ¿bien? El primer término sub 1, acá tengo n más 1, o sea, acá tengo el que le sigue, acá tengo el que le sigue, y lo mismo acá. Entonces, a esta serie la podemos escribir como la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n más 1 por logaritmo neperiano de n más 1. ¿Están de acuerdo todos con eso? Cuando n vale 1 me quedaría 1 sobre 2 logaritmo neperiano de 2, que es el primer término, cuando n vale 2 me quedaría 3 logaritmo neperiano de 3, que es el segundo, y así. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, buenísimo. Lo que les decía yo es que también la podríamos hacer empezar en 2 y poner 1 sobre n logaritmo neperiano de n, las 2 estarían, sería, estarían bien las 2 formas, ¿sí? Entonces, esta es mi serie escrita en forma resumida con el símbolo sumatorio. Entonces, eso quiere decir que la sub n es 1 sobre n más 1 por logaritmo neperiano de n más 1. Ahora, eso quiere decir que si yo considero una función, ¿sí? Tiene que tener la misma forma que esta para estar definida en los reales. Entonces, sea f, ¿cuál sería la forma de f? Reemplazando x arriba. Exactamente, reemplazando la n por la x, entonces me quedaría x más 1 por logaritmo neperiano de x más 1. Que necesito ver que esté bien definida. ¿Dónde está bien definida? Cuando x más 1 es mayor o igual que 0. Entonces, en realidad, es muy bien definida. Lo voy a escribir, pero lo podemos hacer mentalmente al cálculo, ¿sí? Mayor que 0. ¿Por qué? Porque sabemos que el logaritmo no puede estar calculado en un valor negativo, ¿sí? Entonces, esto tiene que ser mayor que 0 y además distinto de 1. porque el logaritmo neperiano de 1 vale 0. Y además necesito que esto no sea 0 para que no tenga problema la función. Pero esto lo hacemos mentalmente, ¿no? Porque esto era cálculo del dominio del primer cuatrimestre, no va a ser falta acá, ¿sí? Entonces, esto va a estar, si yo despejo, me queda x mayor que menos 1. No tenemos un problema porque nosotros queremos ver qué pasa para los mayores lugares que 1. Nosotros queremos ver qué pasa la función en el intervalo 1 infinito. Y esto está bien definido para los x mayores que menos 1. x distinto de menos 1 y bueno, ah no, x distinto de 0 y de acá x distinto de 1. Entonces, en el 1 infinito de menos 1. No tengo problema porque tengo problema para los más chicos que menos 1, para el 0 y para el menos 1. Pero de 1 infinito no tengo problema. Es cociente de funciones continuas, entonces va a ser continua en el intervalo 1 infinito. ¿Está bien? ¿O no? ¿Me han seguido? Sí, ya, sí. Bien, buenísimo. Estoy analizando el dominio de la función. Yo necesito que sea continua positiva y decreciente en el intervalo 1 infinito. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto que el dominio en realidad sería desde menos 1 hasta el infinito sin incluir el 0 y sin incluir el menos 1. Y va a ser continua en ese dominio. Entonces, en particular va a ser continua en el intervalo 1 infinito. Entonces, f es continua en 1 infinito por ser cociente de funciones continuas. Y bueno, por el análisis que acabamos de hacer hemos visto que sí es continua en 1 infinito. ¿Qué más necesitaba aparte de continuidad? ¿Se acuerdan? Eran 3 cosas. Continua positiva. Positiva. ¿Es positiva para todo x perteneciente al 1 infinito? ¿Cuándo? Esto es seguro porque cuando x pertenece al 1 infinito le sumo 1 seguro que el resultado me da positivo. Y el logaritmo neperiano es negativo solo cuando lo calculo en valores más chicos que 1. ¿Está bien? Pero cuando x pertenece al 1 infinito esto es más grande que 1 porque el primer valor que toma es 2 y después va creciendo. ¿Está bien? Entonces, esto lo más chico que va a ser va a ser el logaritmo neperiano de 2 que es positivo y por lo tanto esto también va a ser positivo. Entonces, ¿es positiva la función para todo x perteneciente al 1 infinito? Sí. Es positiva en 1 infinito. ¿Y qué me falta ver? Decre que sea decreciente en el intervalo. Exactamente. ¿Y cómo hacíamos para ver que una función era decreciente? Tenemos que analizar la derivada de la función. Exactamente. Para que sea decreciente la derivada tendría que ser decreciente. ¿Negar? ¿No? Negativa. ¿Está bien? Entonces, para que sea decreciente la derivada tenía que ser negativa. Entonces, vamos a ver la derivada de esta función. Voy a borrar. ¿Qué borro? Bueno, esta primera base. Ya sabemos la forma, ahora tenemos que trabajar con la función. Entonces, f es igual f de x es igual a 1 sobre x más 1 por logaritmo neperiano de x más 1. Para derivar no, la podemos escribir como producto con exponentes negativos o como prefieren o así como cosiente nomás. No sé cómo prefieren que derivamos. producto con exponentes negativos. A mí también me gusta más eso. Entonces, le ponemos como x más 1 a la menos 1 por logaritmo neperiano a la menos 1 de x más. Y derivemos eso. Entonces, f prima de x ¿qué me daría? Me daría. La derivada de un producto es la derivada del primer factor que sería menos x más 1 a la menos 2. ¿Cierto? Menos x más 1 le resto un exponente a la x menos 2. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Por logaritmo neperiano sin derivar más el x más 1 a la menos 1 sin derivar por la derivada de esto que va a ser primero derivo el exponente menos 1 y después derivo el logaritmo neperiano. ¿Cuál es la derivada del logaritmo neperiano? 1 sobre el argumento. Perfecto. Y por la derivada del argumento que es 1 así que no hace falta que lo pongamos. Acá también el derivado del argumento solo que no le he dicho también era 1. ¿Sí? En este caso no importaba pero sí es importante. si hacemos la regla de la cadena acá solo que la derivada de x más 1 es 1. Entonces acomodamos un poquito porque necesitamos decidir si esto es negativo o no para poder decir que la función es decreciente. Ya tengo continua positiva y me falta decreciente. Esto es lo feo de este criterio. El primer término que me queda me queda menos 1 sobre x más 1 al cuadrado paso el exponente menos 2 por acá y este también lo voy a bajar abajo. Y acá que me queda menos 1 de nuevo sobre este pasa para abajo este es este menos 1 ¿no? Sí. Este lo paso para abajo el logaritmo me queda del cuadrado abajo y este x más 1 que queda acá o sea me quedo en x más 1 al cuadrado. Bien. Ahora esto es positivo o negativo ¿puedo decidir ya si es positivo o negativo? ¿Quién se anima a decir ya si es positivo o negativo? ¿O quieren que hagamos un pasito más y lo acomodemos un poquito más? Un paso más. Bueno, pero ahí sí se puede ver si es positivo. no, es negativo, es negativo pero ya les muere pero mejor hagamos un un paso más. O sea, restemos acá hagamos el denominador común fíjense necesitamos que sea negativo ¿sí? Me quedaría x más 1 al cuadrado denominador común y acá entre los logaritmos neperianos sería logaritmo neperiano al cuadrado lo que va a tener denominado. Ahora, arriba cuando hago esta suma esto dividido en esto me queda un logaritmo neperiano de x más 1 porque acá tengo el cuadrado dividido en esto se va a 1 entonces me quedaría menos logaritmo neperiano de x más 1 y acá me queda menos 1 directamente porque esto dividido en esto es 1 o sea, me queda menos 1 directamente ¿están de acuerdo ahí con esa resta? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense ahora sí se animan a ver si es positivo o negativo fíjense la parte de abajo ¿cómo es? ¿qué está elevada al cuadrado? Positivo. Positivo. Esto es negativo porque es menos 1 y esto habíamos dicho que para todo x perteneciente al 1 infinito esto era positivo entonces con el signo menos 1 también me queda negativo negativo menos 1 ¿cómo va a ser el resultado? Negativo. Negativo. Entonces, esto va a ser negativo para todo x perteneciente al 1 infinito. Y si la derivada es negativa en realidad un poquito más que el 1 infinito encima si la derivada es negativa ¿qué podemos decir de la función? que la función decrece en el intervalo 1. Claro. Por lo tanto f decrece en 1 infinito. Y ya sabemos que f era continua. Ya sabían. Lo hemos dicho medio así de preco. Pero es bastante obvio. Y f es continua en 1 infinito entonces podemos decir que f decrece en el cerrado. ¿Se acuerdan de eso de cálculo 1? Para poder decir que era decreciente en el cerrado necesitábamos que decresca en el abierto y que sea continua en el cerrado. Entonces, ahí podemos decir que f decrece en el cerrado. ¿Se acordaban de eso o no se acordaban? Sí, profesor. Buenísimo. Bien. Entonces, ya tenemos que se cumplen. Eso es lo malo del criterio de la integral que es muy largo. Hay muchas cosas para probar y ahora tenemos que calcular la integral impropia. ¿Está bien? Porque una vez que sé que f es continua positiva y decreciente ahora necesito calcular la integral impropia entre 1 e infinito de f de x de x y ver si esa integral converge. Si la integral converge, la serie converge y si la integral diverge, la serie diverge. Pero sí o sí hay que probar que f es positiva, continua y decreciente. ¿Está bien? Entonces, ya hemos probado las 3 hipótesis del criterio. ¿Qué nos falta hacer ahora? Aplicar el teorema determinando la integral impropia. Exacto. Vamos a calcular la integral impropia. ¿Hasta acá me han seguido, chicos? ¿Sí? Más o menos, pero sí. ¿Más o menos? ¿Hacemos un repasito rápido? Bueno, es que era continua y positiva, lo hemos visto fácilmente y ha sido muy importante el intervalo en el que considerábamos, ¿sí? Porque si yo lo estiro un poquitito al intervalo, el logaritmo no es siempre positivo. Entonces, sí es importante que estamos trabajando en el intervalo infinito. Lo más complicado es probar que la función es decreciente. Para probar que la función es decreciente, calculamos la derivada y vemos que la derivada es negativa. Entonces, de cálculo 1 sabíamos que si la derivada era negativa, la función era decreciente. ¿Está bien? Entonces, calculamos la derivada, vemos que el resultado es negativo. ¿Por qué? Porque esto es positivo, porque está elevado al cuadrado, esto es positivo porque está elevado al cuadrado. Si x es mayor, pertenece a un infinito, acá 1 más 1 es 2, es el valor más chico que va a tomar y logaritmo de 2 es un número positivo. Con el menos adelante me queda negativo. Supongamos que es 1,5 por decirlo. Me quedaría menos 1,5 menos 1, me queda negativo el resultado. Y los otros valores también van a ser negativos. Yo pruebo con el primero porque si los otros son más grandes, con más razón van a ser negativos. ¿Está bien? Entonces, como esto es negativo y esto es positivo, la derivada es negativa. Y si la derivada es negativa, la función decrece. Ese era lo que sabíamos de cálculo 1. Como decrece en el abierto y es continuo en el cerrado, podemos decir que decrece en el cerrado. Y ya podemos asegurar que se cumplen las hipótesis del teorema. Eso es continuo, positiva y decreciente. Tiene que estar probado, sí o sí en el ejercicio. Pero es eso, la derivada y ver que nos da negativo. Si nos diera positiva, no vale el criterio. Y ahora, nos queda calcular la integral. Vamos a repasar impropias acá. Sería la integral entre 1 e infinito de f de x de x, que era 1 sobre x más 1, logaritmo neperiano de x más 1. De paso, repasamos el logaritmo todavía. También. Ahora, ya hemos visto que esta función está bien definida en el intervalo 1 infinito porque ha sido con lo que hemos empezado, ¿sí? Hemos visto que era continuo ahí. Entonces, ¿dónde tiene problemas la integral? En el límite superior de 2. Vamos a escribir que esto es el límite de tráns. D. Bueno, cuando D tiende a infinito de la integral entre 1 y D de f de x de x. ¿Se acuerdan cómo se trabajaba con las impropias, chicos? Si el límite exige. Como no podemos calcular la integral entre 1 e infinito, calculamos la integral entre 1 y D, donde D no es infinito sino un número que tiene infinito. Entonces, acá no tenemos problemas, ¿sí? Calculamos esta integral. La integral entre 1 y D de esta que está acá. Entonces, voy a calcular la indefinida primero. ¿A quién se le ocurre qué hacer para calcular esta integral? ¿Qué haría? Sustitución. Así es. ¿Y qué vamos a sustituir? El logaritmo natural porque ya tenemos el diferencial. Perfecto. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo es 1 sobre x más 1. Bueno, la diferencia del logaritmo es 1 sobre x más 1 al diferencial de x. Entonces, nos conviene sustituir todo el logaritmo neperiano. ¿Qué letra usamos? ¿Qué letra u va a ser entonces logaritmo neperiano de x más 1? Y, por lo tanto, de u va a ser la derivada de eso. La derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre x más 1 por la derivada de x más 1 que es 1, así que no hace falta ponerla, y por el diferencial de x. Entonces, todo esto, fíjense, es esto, que es de u, y esto sería u. Entonces, esta integral, ¿qué nos queda? Nos queda de u sobre u. Todo eso, todo esto es de u sobre, y esto es u. Sobre u. ¿Lo vean? Sí, profe. Bien. ¿Qué sería? ¿Cuánto me da esta integral de u sobre u? Uy, no se pregunten. Logaritmo natural del valor absoluto de u. Perfecto. Y, va a ser, y volviendo la variable original fuera logaritmo neperiano de x más 1. ¿Cómo queda ahí? Sí, la verdad queda medio feo, pero ¿cómo queda? Logaritmo neperiano de? Logaritmo neperiano de x más 1. Logaritmo neperiano del logaritmo neperiano de x más. Más. Bien. Esa es la indefinida, pero yo quiero este límite, ¿sí? Entonces, volvamos al límite. ¿Hasta acá me han seguido, chicos? ¿Bien? ¿Todo? Sí, profe. Buenísimo. Sí. Bien, perfecto. Entonces, tenemos el límite cuando d tiende a infinito de, y sería esto particularizado entre 1 y d. Sería logaritmo neperiano del logaritmo neperiano de x más 1 aplicó barro entre 1 y d. Y sería el límite, ¿qué le parece? ¿Va a ser convergente o divergente? Da toda la impresión de que va a ser como. Mi logaritmo neperiano, primero particularizado para d, me quedaría logaritmo neperiano de d más 1 menos, y ahora lo particularizo en 2, perdón, en 1, que el resultado me da 2, por eso he dicho 2. 1 más 1, 2. ¿Me siguen o no me siguen? O sea, no sé si me... Bien, buenísimo. Entonces, particularizo primero para d y después particularizo para 1, me quedaría logaritmo neperiano de logaritmo neperiano de 2. Que esto es constante, no lo vamos a calcular, pero es constante. Y cuando d tienda infinito, tengo logaritmo neperiano de infinito, ¿cuánto es logaritmo neperiano de infinito? Infinito. Exactamente. Y me quedo de nuevo logaritmo neperiano de infinito, ¿cuántos logaritmos neperiano de infinito? Infinito. Infinito. Entonces, me queda infinito menos un número, resultado de límite. Infinito. ¿Qué puedo decir de ahí? Que como la integral diverge, entonces, la serie diverge. Sí, la primera pero de acá voy a decir que la integral es diverge, ¿no? Por lo cual la integral es diverge. Y ahora sí, estamos poniendo que la integral diverge, decimos que es una serie diverge, pero ponemos todas las hipótesis del problema mostrando que se cumplen, ya la hemos probado, la ponemos solamente y recién decimos que la serie diverge. Entonces, ¿cuáles eran las hipótesis? Así repasamos de paso. Tenemos. Que F se continúe. F es contigua, positiva y decrecente en uno y uuuh, me he quitado la letra. Además, F para todo n por tenencia de los naturales, F coincide cuando la calculo en los naturales con el a sub n, ¿me vean? Entonces, ah, y la integral diverge, y la integral de un infinito de F de x de x diverge, por esas cosas que son todas las que se metide en el teorema, que son muchas, fíjense, ¿me vean? No es mi favorito este teorema. Por todas esas cosas que nos pide este teorema, me gusta mucho el de comparación en el límite, es el que más me gusta. Podemos decir que es la serie diverge. Y las, si la integral de un infinito de un convergente, entonces la serie converge. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, probar que la función es positiva, continua y decreciente. Después, calcular la integral de un infinito propio. Y después, si sabemos que la integral de un infinito diverge, la serie también, y si la integral de un infinito converge, la serie también. ¿Se ha entendido? ¿Vale? Sí, profe. Bien, buenísimo. Profe, disculpe, tengo una duda. Sí, decime. Si yo hubiese querido comenzar la serie en dos, por ejemplo. Ah, bien, que ya les he dicho que era otra cosa. Claro, y cambiaría ahí el término general que sería uno sobre n por logaritmo natural de n. Sí. Ahí calculo la integral de dos a infinito, ¿verdad? De dos a infinito y acá en la conclusión, en lugar de poner para todo n natural, sería para todo n natural coma n mayor igual que dos. O sea, todo empieza en dos. ¿Sí? Claro, podría que f continua en dos infinito también. Exactamente, así es. Ah, bien. La positiva es presente en dos infinito, acá aclara que para n mayor igual que dos, y acá la integral tendría que ser de dos a infinito. Todo tendría que comenzar en dos, así es. Pero sí, eso es algo. Bien. Gracias. Justo les quería decir eso, así que, que bien que preguntaran, que yo les había dicho que otra opción era empezarla en dos porque ahí me quedaría uno sobre n logaritmo de la periode n. El trabajo va a ser muy parecido es más, ni siquiera nos ahorramos la sustitución porque igual hay que hacer la sustitución, así que tiene que salir de cualquiera de las dos formas, no hay problema. En este caso no habría problema con eso. Si quieren probar tarea para la casa, lo empiezan en dos. Bueno, eso entonces con respecto al 7c, a ver, ¿qué sigue? Sí, ¿qué sigue? 7c y 8f y 11. Ah, y 7h de hiperbólicas. Bueno, ya que estamos en el criterio de la integral, hagamos el 7b que me han pedido. ¿Les parece? Pero fue el 7b que está en la teoría. Ah, bueno, esto se lo doblé. No, no, es que no he visto bien cuáles son los que están en la teoría. Entonces, sigamos con el 8. El 8, a ver, déjame que vean, es la serie P. La serie P, ¿eh? Puedo borrarse, ¿verdad? Sí, profesor. Bien, la serie P es una serie parecida a la geométrica, pero distinta, pero parecida en el sentido de que hay un teorema que nos dice cuándo converge y cuándo diverge, ¿sí? En el caso de la serie P, tenemos la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n, este n es este n, ¿sí? Elevado a un número que le llamamos P a ese número. Ese número es mayor que 0, o sea, ¿sí? Y si tiene esta forma, tiene que sí o sí empezar en 1 y tiene que sí o sí tener un 1 acá arriba, esa es una serie que se llama serie P, donde P es un número más el que 0, ¿está bien? Entonces, si tiene esa forma, la pregunta, sí, perdón, ¿podré subir un poquito a la cámara? Ah, perdón, no, 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 gracias. Entonces, si tiene esta forma, un 1 acá empieza en 1 sí o sí y acá tiene un 1, ¿sí? Y acá es n elevado a un número positivo, entonces, esa, es una serie P y que va a ser convergente justo a la vez que la geométrica cuando P es mayor que 1 y divergente converge si P es mayor que 1 y diverge si P es menor o igual que 1 mayor que 0, ya hemos dicho que P era mayor que 0. Entonces, en ese caso, en el caso que tenga esta forma, es una serie P que está relacionado con el 11 y con el 8F, con los dos. En el 8F tenemos la sumatoria justo el más el más feíto tiene todo este. Casi todo, le falta una constante y tendría 2. Sobre n elevado. Bien, este es el ejercicio del 8F. La idea es trabajarlo como una serie P, pero fíjense que no tiene la forma de la serie P, ¿está bien? Pero tenemos una suma en el numerador de esta fracción, ¿está bien? Esa expresión. Entonces, cuando la suma está en el numerador podemos distribuir, sería n cuadrado sobre n de quinta más n a la 9 quinta sobre n a la quinta. Esto sí es igual, sí es igual, porque acá solamente estoy trabajando algebraicamente el término general, a n cuadrado sobre n quinta más n a la 9 quintos sobre n quinta. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? O sea, lo único que hago va a ser esto sobre esto y esto sobre esto, ¿sí? Sí, profesora. Bien. Profesor, no importa si no sé que la serie converge, porque, o sea, en las clases. Lo que sería problemático es escribirlos así, separados. Eso es lo que no se puede hacer. O sea, escribir la suma de esto más la suma de esto, eso es lo que no se puede hacer. Si, no sé si la serie es con barra. ¿Está bien? Muy bien. Lo único que hemos hecho ha sido trabajar con esto. Pero no he trabajado con la sumatoria, no hice nada con la sumatoria, solamente he trabajado con el término general a sube. ¿Se ve la diferencia? Sí. Bien. El problema, el error, lo que no tienen que hacer es esto. O sea, les voy a mostrar cómo se hace. Eso solamente se puede hacer cuando estamos seguros de que las dos sumas convergen. Si no, no. Y como nunca estamos seguros de entrada cuando las dos sumas sean convergentes, no lo hacemos. Directamente no lo escribimos. ¿Está bien? Entonces, no lo separen en dos sumatorias porque esa es una propiedad de las sumas finitas y esta es una suma infinita. ¿Sí? Y no es válida. Entonces, acá separamos porque estamos trabajando con esto solamente, no con la sumatoria. Y lo acomodamos en lo mismo que está acá arriba, acá vale, la igualdad es exactamente igual. N al cuadrado dividido de 1 en el quinto, N a la quinta producto división de potencias de igual base pero quiero que quede en el denominador. N a la cuánto me quedaría en el denominador. 7 en el cuadrado de este es N a la quinta. 1 sobre N al al cubo. Al cubo, bien. Y si este es N a la 9 quinta y este es N a la quinta, restamos 9 quintos menos 5 grande, va a dar número. 9 por 5 45 36 quintos. Sí, 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 ahí está, 36 quintos. Entonces, me queda 1 sobre N a la 36 quintos. Qué lindo el número. Bien. Ahora, fíjense que ya se parecen más a una serie P. Tengo el 1 arriba y el N elevado número abajo. Que hemos dicho que si el número era, si es una serie P y el número es mayor que 1, la serie converge y si es una serie P y el número es menor que 1, la serie diverge. Pero esto, así, ¿es una serie P así como está? Todavía no. Todavía no. Sí, decime. El segundo término era N elevado a la 9 medios. Ah, he copiado mal. Ah, bueno. Con razón no va tan feo el número. Y abajo si era N elevada sí, porque es el número. Y 9 medios menos 5, bueno, sigue siendo feo el número. 9 medios menos 5, 5 menos 9 medios sería y es un medio. Bien, hubo un cambio totalmente del ejercicio. Eso antes me has dicho. Porque ahora este es menor que 1 el P y este es mayor que 1 el P. Pero no, todavía no es una serie P. Tiene que tener exactamente esta forma para hacer una serie P. Un 1 acá y un 1 acá. El 1 acá sí lo tengo. El que no tengo es el 1 acá. Y no tiene que estar sumando nada. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una propiedad, propiedad de las series divergentes, si no me equivoco, o propiedad de las series con una serie divergente, algo así. En el que si yo considero por separado la serie que tiene este término general y por separado la serie que tiene este término general, que tiene este término general, perdón, si las dos series son convergentes, entonces la serie que tiene la suma de los términos generales también converge. Si una converge y la otra diverge, entonces la serie también diverge. El problema sería que las dos series por separado nos vieran divergentes, ahí no podemos hacer nada. ¿Está bien? Pero acá sí nos va a convenir considerar cada una de las series por separado porque viéndolas se parece una serie P con P igual a 3, converge. Y entonces se parece una serie P con P igual a medio, por lo tanto, diverge. ¿Está bien? Entonces sí nos va a convenir separarla y trabajarla por separado. Vamos a considerar la que es parecida a esta, pero serie P. Entonces, ¿cuál es la que es parecida a esa, pero serie P? Tiene que empezar en cuánto? En N igual a 1. Exactamente. Entonces, esta que empieza con N igual a 1 y tiene un 1 acá arriba es una serie P con P igual a cuánto? A3. A3. Y por lo tanto, converge, diverge. Diverge. Por lo tanto, diverge. ¿Cuál es la que es parecida a esta, pero serie P? ¿Cuál es la que es parecida a esta, pero serie P? ¿Tiene que empezar en dónde? ¿En 3? No, en 1. En 1. En 1. Para que sea serie P, siempre tiene que empezar en 1. Siempre. Si no, no es serie P. Se considera la que empieza en 1 y que tiene la misma forma para el término general. esta es una serie P. Con P igual a ¿cuánto vale P? Es el exponente de la E. Medio. Y por lo tanto, ahora sí, el exponente es menor que 1. Por lo tanto, diverge. Exactamente. Muy bien. Bien. Entonces, yo sé que esta serie converge y que esta serie diverge. Puedo concluir de la serie que está formada por la suma de los términos generales, pero si esta empieza en 1 y esta también empieza en 1, también voy a considerarla que empieza en 1. ¿Está bien? De que esta converge y de que esta diverge, no voy a concluir sobre la que empieza en 10, porque las 2 empiezan en 1. Voy a concluir sobre la que empieza en 1 y después recién voy a poder concluir en esa. ¿Hasta ahí me sigan? ¿No menos? Sí, sí. Bien. Yo voy a poner esto acá para poder borrar y que no nos olvidemos lo importante. 1 sobre N al cubo más 1 sobre N al cubo. Entonces. Y eso que acabamos de concluir lo voy a resumir. Entonces, sé que la suma desde N igual a 1 está infinito de 1 sobre N al cubo converge. Ya lo hemos dicho recién, hemos dicho por qué. Y sé que la suma desde N igual a 1 hasta infinito de 1 sobre N al medio diverge. Ya hemos dicho por qué recién, sí, porque son una serie P. Y como una converge y la otra diverge, entonces puedo concluir que la serie, si esta empieza en 1 y esta empieza en 1 esta también tiene que empezar en 1, cuyo término general está formado por la suma de los términos generales de estas dos que converge o diverge. 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 Perfecto. ¿Todo el mundo está de acuerdo con que diverge? Si una converge y la otra diverge, la serie que tiene por término general la suma también diverge. ¿Está bien? Sí o sí necesito que sea una convergente y la otra divergente para asegurar que diverge. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, ¿está bien? Sí, profesora, gracias. Bien. Entonces, pero eso no es lo que queríamos porque esta empieza en... Esta empieza en 1 y la que nosotros queremos empieza en 10. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Si esta diverge, esta se obtiene sacándole los primeros términos a esta, los 9 primeros términos para que empiece el 10. Entonces, como esta serie se obtiene eliminando los primeros términos de serie, esta, y esta serie diverge por el teorema, ¿se acuerdan? ¿Saben de qué teorema estoy hablando? Sí, profesor. La serie, ¿verdad? Exactamente. No, no, la serie es complejada, por ese teorema, podemos asegurar que esta serie también diverge. Entonces, lo escribamos. Hay distintas formas de escribirlo. ¿Cómo lo escribirían? A ver. Bueno, empezamos por esta hoy. El viernes empezó por la otra. El jueves empezó por la otra. Entonces, ¿cómo esta diverge? ¿Por qué lo escribo de formas distintas, chicos? Para que ustedes vean que en realidad no hay una única forma de escribirlo, sino que tienen que estar viendo los detalles para que esté bien. ¿Está bien? O sea, como esta serie diverge y la que yo quiero se obtiene eliminando los diez primeros términos o los los primeros términos se obtiene. Eliminando los primeros términos entonces podemos asegurar que está también diverge. Profe, tengo una consulta. ¿Puede ser que al hacer la suma por separado una sea una serie P y otra una serie geométrica y aún así valga las propiedades? Totalmente, sí. Es más, puede ser cualquier serie. Acá, justo, la serie es clenso de las formas de un tipo tal y otro tipo tal. Sí. Aquí vemos. Bueno, entonces, esta forma de escribir es nueva, no es la que usó el viernes, el viernes son dos formas distintas, ¿sí? ¿Qué es lo importante que tiene que estar cuando ustedes escriben? El teorema me pide que se elimine un número finito de términos al comienzo, ¿sí? Al decir los primeros términos estoy diciendo que son los del comienzo, ¿está bien? Y que es un número finito. O sea, esta sería una forma de escribir que está en las hipótesis del teorema, ¿sí? Lo que no tiene que faltar cuando ustedes escriben esta propiedad es que se elimina o se agrega un número finito de términos al comienzo. Hay distintas formas de decirlo, pero esa es la idea que tiene que entenderse. ¿Se entiende? Entonces, yo sé que esta diverge y que esta lo tengo eliminando los primeros términos de esta, entonces puedo decir que esta también diverge. Creo que he dicho conversación. Bueno, diverge la idea. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Sí, creo que estoy. Bien, buenísimo. Hay distintas formas de trabajarlo. Yo, para usar una única vez esta propiedad, trabajé con esta desde uno y con esta desde uno, pero en realidad podría haber dicho una vez que ya sabía que esta era convergente, decir que la que empieza en 10 de esta converge por esta misma propiedad. Como ya sé que esta diverge, por esta misma propiedad, la que empieza en 10 de esta diverge. Y como las dos que empiezan en 10 diverge, puedo concluir de la que empieza en 10 directamente. ¿Sí? Esa sería otra opción. Les estoy mostrando otras opciones para que vean que no hay una única opción. Me ha parecido más sencilla esta. Trabajo desde uno, trabajo desde uno, concluyo desde uno y al final recién elimino los primeros términos. ¿Está bien? Pero si alguno lo ha intentado de la otra forma, también está bien bien. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Llegamos? ¿Má o menos? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Buenísimo. Bien. Bueno. Veamos. Entonces, es el 11, el 11 que también es de serie B. El 11 era el de las expertas. Es más fácil de lo que parece. Hay que imaginarse, ¿no? Porque mi gráfica no es muy buena. Pero veamos. ¿Profe? Sí. ¿Podemos hacer el 12 después que me está contando? ¿El 12? Sí. Bien. Bien. También es con serie B, así que en este seguro que queda clara la serie B. Porque son tres ejercicios de serie B. En el caso de el ejercicio 11 es un problemita en el que nos habla de una fila infinita de esferas apiladas una encima de la otra. Infinita. O sea, siguen infinitamente. Donde lo que conocemos son los radios de las esferas. ¿Sí? El radio de la primera es un metro, el radio de la segunda es uno sobre raíz de dos metros, el de la tercera, tenemos aire uno, aire dos, aire tres, es uno sobre raíz de tres metros y pueden encontrar una relación ahí. El radio de la cuarta esfera es uno sobre raíz de cuatro. ¿Sí? Y así. Fíjense que la relación es fácil de ver porque sería uno sobre raíz de uno, uno sobre raíz de dos, uno sobre raíz de tres, uno sobre raíz de cuatro. Entonces, el radio en general para la enésima esfera, ¿cuál sería? Si este es uno sobre raíz de uno, uno sobre raíz de dos, uno sobre raíz de tres, uno sobre raíz de cuatro. Uno sobre raíz de cinco. Casi, uno sobre raíz de n porque ya lo generalizo para n. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bien. Buenísimo. Entonces, este sería el radio para la enésima esfera que lo podemos escribir como uno sobre n a la medio. Y fíjense que se parece a la forma de término general de una serie B. Uno sobre n elevado a la medio sí se parece a la forma de la serie B. Entonces, en el apartado A nos dice si alcanza la pila de esferas, la pila infinita de esferas una altura máxima. Pero si yo sé que conozco los radios de las esferas, la pila de, la altura de la pila de esferas me las da la suma de los diámetros de las esferas, ¿sí o no? Este, el diámetro más este el diámetro más este más este más este más este más este más este la suma de los diámetros me va a dar la altura de la pila de esferas. ¿Se ve o no se ve? Sí, sí. Bien. Entonces, y el diámetro es dos veces el radio. Entonces, la altura de la pila infinita de esferas va a ser la suma en la suma ¿sí? De dos veces el radio de todas las esferas en onzas. Va a ser la suma de dos veces el radio de las esferas pero el radio era este que está acá debe ser la suma desde n igual a 1 hasta infinito de dos por uno sobre n en el medio. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Entonces, voy sumando desde n igual a 1 hasta infinito y tengo los diámetros de las la suma de los diámetros de las infinitas esferas y eso me daría la altura de las infinitas esferas. Entonces, si esta suma existe, si le puedo dar un valor a esta suma es porque la serie converge. Entonces, lo que tengo que averiguar es si la serie converge o no. ¿Y qué le parece? ¿Es una serie que converge o no? ¿Y por qué? Pareciera que converge a cero. ¿Sí? No, no convergería. Sería divergente porque si se analiza la serie P1 por un medio es divergente. Bien. Así es porque lo relacionamos con una serie P. Me parece que vuelvo relacionado con el límite de esto. El límite de esto me da cero, pero eso no es la convergencia de la suma infinita. Eso sería si yo la tuviera la sucesión. ¿Está bien? Cuando yo trabajo con la suma infinita estoy sumando 1 más 1 sobre raíz de 2 más 1 sobre raíz de 3 ya de entrada no me da cero porque tengo este 1 que le tengo que sumar esto y le tengo que sumar esta vía. Entonces, no va a converger a cero. Entonces, no es que tengo que calcular el límite de esto. Tengo que averiguar si esta serie converge o no. Y para eso vemos que se parece a una serie P porque la serie P ya la borré bien donde esperen un segundo la serie P era la serie desde n igual a 1 hasta infinito donde 1 sobre n a la p o sea, tengo 1 sobre n a la 1 medio tengo 1 sobre n a la p con p igual a 1 medio y cuando p era menor que 1 la serie era divergente que la serie sea divergente quiere decir que esta suma se va a infinito no la voy a poder calcular eso es lo que quiere decir. O sea, que significaría digamos en la aplicación del problema que eso que la suma de la fila la altura de las filas se va para infinito no la podemos no podemos decir cuál es el valor no me da un número no me da un número pero no llegaría un momento o sea, pensándolo así digamos razonando ¿no es cierto? no llegaría un momento que el diámetro se haría tan tan chiquito que el último diámetro llegaría a ser cero y ahí es el fin de la altura es que no hay fin porque es infinito porque es una pila infinita de esperas ¿sí o no? pero es verdad es un poco intuitivo porque después vamos a ver que el volumen en realidad sí se puede calcular y sí se puede sumar y sí nos va a dar un valor pero es verdad que en el infinito el radio de las esferas va a tender a cero tiende a cero pero al ir sumando y sumando y sumando infinitas veces bueno hay veces que se puede obtener un resultado aproximar un resultado y hay veces que no ¿está bien? en este caso ese valor va a ser muy 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 grande y no vamos a poder obtener un resultado eso es lo que está queriendo decir acá esa sería la idea ¿sí? ¿Lucas? claro, claro sí entiendo o sea pareciera ¿no? o sea que la suma digamos va a infinito pero digamos el término general sí va a cero pero la suma va a infinito porque no se termina nunca exactamente en este caso y solamente depende de las formas de la sumatoria solo depende de eso porque como te digo el volumen en realidad si nos va a dar un valor si nos va a poder calcular aunque también es una suma infinita y son las mismas esferas pero bueno saben que son cosas que son cosas distintas que medimos el volumen es una medida del espacio y bueno esto es una medida de longitud entonces son cosas distintas las que estamos midiendo cuando calculamos volumen y longitud en este caso la altura a la altura no le vamos a poder asignar un valor pero al volumen sí o sea cuando lleguemos no sé si tal sé antes creo que sí sí también y al área tampoco le vamos a poder asignar un valor pero al volumen sí pero hay otros detalles que hay que tener en cuenta acá si la verdad que todo lo que has dicho es verdad pero en este caso la suma se va a ir muy grande y no la vamos a poder calcular eso es lo que quiere decir que sea divergente la serie pero acá para poder concluir tengo que trabajar con una serie P y esta es una serie P o no sí casi no sé para que sea una serie P no tiene que estar el 2 acá ¿lo puedo sacar el 2 afuera para que no moleste y sea una serie P? no no lo puedo sacar y menos en esta que va a ser divergente ¿por qué? porque ese sería un factor común que es una propiedad que valen las sumas finitas y no valen las sumas infinitas ¿está bien? solo si estamos seguros que convergen y justo esta es divergente así que no no se puede sacar el 2 afuera entonces entonces ¿qué es lo que se hace? de nuevo considero la que es parecida a esa pero es serie P que sería la que empieza en 1 y que no tiene ese 2 ahí considero la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n a 2 medio es parecida a esta pero es serie P ¿está bien? porque tiene un 1 acá y tiene un 1 acá esta es una serie P ¿se ve o no se ve chicos? con P igual a ¿cuánto vale P? un medio con P igual a un medio y por lo tanto por lo tanto diverge por lo tanto diverge bueno diverge bien entonces en una serie P con P igual a un medio por lo tanto diverge y por otro alguno de los teoremas propiedades de la serie el teorema propiedad de las series donde aparece una serie divergente algo sin fratítulos ¿sí? como esta es una constante distinta de 0 si yo multiplico el término general de esta si yo considero la serie cuyo término general se obtiene multiplicando el término general de este por una constante distinta de 0 puedo decir que esta serie también diverge no lo vamos a decir así porque es muy largo lo vamos a resumir ¿está bien? entonces yo sé que esta diverge y esta es igual a esta pero el término general está multiplicado por una constante distinta de 0 entonces esta también diverge esa sería la forma más fácil de decir ¿cómo lo escribimos? sé que esta serie diverge y sé que 2 es una constante distinta de 0 entonces la serie que es igual que esta pero tiene 2 multiplicando también diverge esa sería sería una forma estoy escribiendo remar sería una forma de resumir todas las hipótesis del teorema para que no se mareen con todo lo que hay que decir y como la serie diverge eso significa que no podemos asignar un valor a la pila infinita de estén bueno ya no me acaso el espacio no se puede calcular la altura de la pila ¿se entiende chicos? sí bien buenísimo entonces para que se pueda calcular tiene que ser convergente si es convergente eso significa que que la suma infinita me da un valor me da un resultado eso es lo que significa que se convergente en este caso no ¿está bien? Lucas me ha pedido este porque es anti-instuitivo es verdad sí sí se entiende gracias bien buenísimo de nada el del área les escribo la del área pero se les dejo de tarea porque es muy parecida ¿sí? y la del volumen sí la podemos hacer si no no nos vamos mañana bien bien bueno entonces veamos el área cuando les dice el área conjunta se refiere a sumar todas las áreas de las esferas ¿está bien? ¿se acuerdan cuál es el área de una esfera? detalle importante para este problema el volumen la mayoría se lo acuerda pero el área no siempre ¿alguno? ¿se acuerdan o no se acuerdan? el área de una esfera no sí el área de una esfera es el área de la cáscara digamos es la medida de la cáscara sería se calcula como 4 pi por radio al cuadrado ¿la conocían? justo lo estaba por tu bien bueno esa es el área de la esfera es la la medida de la cáscara lo que rodea la esfera entonces si yo quiero el área conjunta de las esferas lo que tengo que hacer es sumar para todos los distintos radios es decir la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 4 pi por de 4 pi por y el radio es 1 sobreviene en medio pero ahora está elevado al cuadrado entonces acá de nuevo voy a trabajar con esto no voy a trabajar con la sumatoria con esto sí puedo trabajar voy a elevar al cuadrado ¿sí? y ¿qué me va a quedar? esto es exactamente igual porque solamente estoy trabajando con la parte del dentro a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 4 pi por acá me queda 1 al cuadrado 1 y n a la 1 medio al cuadrado se multiplican los exponentes y me queda n esa sería la serie que queremos calcular entonces fíjense es exactamente igual que el caso de recién tengo una constante multiplicando algo que se parece a una serie p por eso les digo que se les queda detallada ¿vean? entonces ¿qué voy a hacer? voy a considerar la serie p ¿sí? y después vamos a hacer lo mismo que hemos hecho acá que va a ser una serie p que diverge y por lo tanto como esta se obtiene multiplicando el término general directamente vamos a concluir sobre eso esta es la serie que les queda de tarea para el caso ¿se entiende o no se entiende? ¿más o menos? no, sí profesora bien buenísimo y este es el apartado B y el C es el del volumen ¿cuál es el volumen de una esfera? cuatro tercios de pi por radio cubo muy bien cuatro tercios de pi por radio al cubo bien ese es el volumen de la esfera entonces ahora tendría que sumar cuatro tercios de pi por radio que me quedaría la suma desde el igual a uno a un tempito de cuatro tercios de pi por uno sobre n a la tres muertos y esta es una igual que en los casos anteriores constante por serie p entonces ¿qué hacemos? a ver a ver si va a salir el baile ¿qué habrá que hacer acá? y evaluamos la serie p y en este caso p mayor que uno en todo su congreso muy bien una duda ¿el video no afecta solamente al radio? es verdad he puesto mal acá acá sí lo he puesto bien y acá lo he puesto por sí es verdad gracias exactamente considero la serie p que es una serie p esta es más fácil todavía porque cuando con barge la constante puede ser cero o puede tomar cualquier valor entonces es un poquito más fácil de concluir pero igual esta es la que considero es una serie p con p igual a ¿cuánto vale p en este caso? 3 medios 3 medios ¿y 3 medios es mayor que 1 o menor que 1? mayor mayor que 1 y por lo tanto converge exactamente y acá directamente si esta serie converge la que es parecida pero tiene multiplicando el término general por una constante también converge no importa que la constante sea distinta de cero como he puesto en la otra ¿está bien? acá puede ser cualquier constante que en este caso la constante sería 4 terciente pi ¿sí? por lo tanto directamente puedo concluir que esta serie también converge cuando diverge si es importante chicos que pongan que estoy multiplicando por una constante distinta de cero pero cuando converge no es necesario ¿está bien? bien profe bien buenísimo bueno ¿y qué significa que sea convergente el volumen de las esferas? la suma de los volúmenes de las esferas que ese es más anti-intelitivo todavía que la suma del volumen sí va a dar ¿qué cosa? un número finito exactamente va a dar un número finito en este caso lo que nosotros conocemos hasta ahora que es un antaguncador el viernes así que no nos va a permitir calcular la convergencia de una serie P pero en realidad sí se lo puede calcular más adelante en alguna materia en algún curso superior quizá les enseñen cómo calcular la convergencia de una serie P por ahora la suma de una serie P por ahora nosotros solamente vamos a saber que converge ¿está bien? pero no vamos a calcular el valor pero sí se lo puede calcular así que más adelante o si quieren investigar investigan pero es complicado y pueden calcular bueno eso entonces con respecto al 11 ¿ha quedado claro chicos? a ver sí profesora buenísimo 15A déjenme que vean 14 13B quiero ver el orden y pero el caso sí bueno veamos muchos me han pedido el 15B y muchos me han pedido varios a ver ¿por qué no sale el 15B? el alce 15A 15A bueno vamos por el 15A 15A en el ejercicio 15A al 15A está fácil cuando se dan cuenta la realidad está fácil pero hay algo para explicar que es importante ¿han visto que el verde ha pasado a ser rojo? se ha convertido en rojo en el ejercicio 15 en el ejercicio 15A ustedes eligen el método para trabajar ¿sí? con todos los criterios que conocemos ustedes deciden con cuál método quieren trabajar hay varios que no hemos visto hoy todavía hay uno que se llama el criterio del límite del término general que te dice que si existe el que si el límite es distinto de cero si el límite del término general es distinto de cero entonces la serie diverge ese es el que es más conveniente usar siempre de entrada ahora si el límite te da cero ahí tenés que buscar otro criterio no va a ser el límite en este caso en el ejercicio 15A que también me lo han pedido varios lo que hay que hacer es tratar de analizar con cualquier criterio con el que ustedes crean que es el más conveniente si esta serie converge o diverge en este caso chicos lo que nos va a convenir es ver la forma del término general porque tiene una forma escondida este término general no sé si alguno se ha dado cuenta cuando yo tengo un coseno de n pi ¿sí? eso es algo bastante común así que lo aprenden ahora y después se lo acuerdan para siempre si yo le voy dando valores a n cuando n vale 1 me queda coseno de pi ¿y cuánto sería coseno de pi? menos 1 menos 1 cuando n vale 2 me queda coseno de 2 pi ¿y cuánto es coseno de 2 pi? 1 exactamente y cuando n vale 3 me queda coseno de 3 pi que vuelve a ser o cuando entramos acá menos 1 cuando n vale 4 me vuelve a quedar 1 y así fíjense que va intercalando menos 1 1 menos 1 1 y nosotros no sé si estaban todos pero cuando hemos visto sucesiones hemos visto que cuando yo voy intercalando menos 1 1 menos 1 eso lo podíamos escribir como menos 1 ¿cuánto? a la n perfecto como menos 1 a la n entonces coseno de n pi se lo pone a reemplazar por menos 1 a la n cuando le aparezca coseno de n pi si le aparece coseno de n solito ya no es lo mismo chicos ¿no? así que tengan cuidado con eso ¿está bien? entonces esto es exactamente igual a la suma desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n ¿está bien? ¿sabían eso? no no bien ahora se lo saben y no se lo olviden ¿no? sí bien buenísimo ¿así sabías? bien entonces cuando tengan coseno de n pi siempre va a convenir reemplazarlo por menos 1 a la n porque es más fácil de trabajar ¿está bien? y acá en este caso cuando yo tengo menos 1 a la n si yo directamente calculo el límite del término general sabemos que este límite cuando n es par nos va a dar 1 y cuando n es impar nos va a dar menos 1 entonces ¿puede ser que me dé 0 el límite del término general? no no entonces en este caso también hay criterio del límite del término general ¿sí? ¿por qué? porque si el límite es distinto de 0 si el límite de a sub n es distinto de 0 entonces yo puedo asegurar que la serie diverge entonces calculamos le pongamos a ver si quieren a sub n calculo el límite cuando n tiende a infinito de a sub n y para calcular un menos 1 a la n había que considerar los n pares por un lado cuando n es par me quedaría menos 1 a la n me queda 1 me quedaría el límite cuando n tiende a infinito de 1 y el límite de 1 ¿cuánto me da? 1 1 y por otro lado calculo el límite cuando n tiende a infinito n impar pero cuando n impar es impar menos 1 a la n me da menos 1 bueno lo voy a poner igual que arriba sería menos 1 y el límite de menos 1 también es menos 1 por lo tanto no existe el límite cuando n tiende a infinito ya sub n y si no existe es distinto de 0 acá el criterio me dice que tiene que ser distinto de 0 entonces tenemos que aclarar que es distinto de 0 y si el límite es distinto de 0 entonces la serie es diversa ¿está bien? acá lo importante de este ejercicio bueno aparte del criterio del límite del término general siempre que me dé cualquier cosa distinta de 0 incluido el no existe porque el no existe significa que me da distinto de 0 ¿está bien? cualquier cosa que me dé distinta de 0 o sea me permite asegurar que la serie diverge es un muy buen criterio ese ¿qué les iba a decir? ah y lo otro importante es que ya ahora a partir de ahora cuando vean coseno de n pi ya saben que es menos 1 a la n ¿está bien? bien profe bien veamos el estoy viendo porque estoy un poquito corta de tiempo así que vamos a ver cuáles serían los más importantes y que incluyan todos y vamos a ver el 7H de hiperbólicas que le prometí la semana pasada a Mayra y no lo hemos visto pero no vamos a poder llegar a ser todos los huevos veamos 15A y el C veamos bueno me parece bien que hagamos lo del 15A porque ellos incluyen todos los ejercicios todos los casos entonces ¿cuál era el otro? salgo perdido 15A 15C veamos 15C bueno en el 15C en realidad a ver si me dicen ustedes ahora que ya les he mostrado esto ¿puedo borrar? sí profesora buenísimo acuérdense solo cuando me aparece coseno de n pi puedo cambiar por el menos 1 la n también cuando me aparece seno de ¿cuándo me da 1 y menos 1 el seno? en los múltiplos impares de pi sobre 2 entonces uy cierto que era el verde perdón cuando me aparece seno de 2K más 1 sí múltiplos pi sobre 2 múltiplos impares de pi sobre 2 me da 1 y menos 1 ¿está bien? bien múltiplos impares de pi sobre 2 también lo vamos a reemplazar está por cuando me vale 1 me queda 3 pi sobre 2 3 pi sobre 2 es negativo menos 1 a la n si les aparece esto es lo mismo que en el coseno no está relacionado con el ejercicio pero les cuento para que sepan ¿sí? un múltiplo impar de pi sobre 2 también me da menos 1 a la n también se lo va a poder reemplazar entonces veamos ahora sí el 15c el 15c tenemos la serie de n igual a 3 hasta infinito de seno de n más 1 ¿qué hacemos acá? a ver ¿quién me dice? siempre el primer criterio con el que tienen que probar es con el del límite del término general mentalmente si el límite les da distinto de cero ya está ya podemos decir que diverge ¿está bien? entonces ¿qué les parece acá? si yo calculo el límite cuando él entiende a infinito de esto ¿me da cero o no? me da infinito el límite me da infinito lo trabajo para cero el da cero de infinito ¿se acuerdan lo que pasa con el cero de infinito cálculo 1? que oscilaba exactamente es un valor acuérdense que la función seno es una función periódica en el infinito sigue variando entre menos 1 y 1 y no se aproxima ningún valor sino que varía entre menos 1 y 1 o sea este límite seno de infinito es un límite que no existe justamente por eso perdón 1 y 1 y no se va a un valor fijo no es un valor fijo ¿está bien? entonces acá cuando no tengamos seno de infinito ese límite era no existe así poníamos en cálculo 1 directamente no existe porque oscila entre menos 1 y 1 y no puedo asegurar que sea un valor fijo ¿está bien? va cambiando entonces si el límite no existe puede ser cero y no porque si es cero existe y vale cero entonces el límite es distinto de cero y siempre que el límite sea distinto de cero por el criterio para la divergencia del término general vamos a poder asegurar directamente que la serie diverge y ahí no importa el número en el que empiezo porque esta empieza en 3 ¿está bien? no 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 va a haber si el límite es distinto de cero seguro que diverge no importa en qué valor comience ¿está bien? ¿sí? más o menos ¿me han seguido? sí, profe pensaba que era más difícil bueno, es que hay que darse cuenta pero una buena regla es esa empezar siempre con el criterio del límite del término general porque ya su ventaja ya distinto de cero ya está que no tenés que sonar si te vas a ver 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 bien entonces entonces ahora es 15 ¿profe? sí ¿profe? sí le quería hacer una pregunta rávida en el 13b ¿está bien en aplicar el método el método de comparación directa y tomar la serie 1 sobre n? 1 sobre 1 a ver déjame que lo piense rápidamente sí si te debería dar el resultado a ver déjame que lo piense 1 sobre n diverge 1 sobre n menos 1 sí sí te va a servir 1 sobre n sí sirve también te va a servir bien profe gracias probablemente aparte de la 1 sobre n te convenga considerar la 4 sobre n pero en el medio la vas a usar a la 1 sobre n porque la 4 sobre n no es una serie B ¿está bien? pero sí pensá en la 4 sobre n y que es parecida a la 1 sobre n ¿sí? así que tenés que usar las 2 la 1 sobre n y la 4 sobre n bueno profe bien gracias para ¿quién me ha dicho? si he visto porque justo me ha pedido que hago el mismo ¿quieren que lo hagamos hacer? fuera ¿o eras vos el que me hablaba? no he visto quién era no yo no era profe ah bueno ah un montón me han pedido profe era yo pero si lo si lo quieren hacer bueno lo hagamos porque tengo 3 pedidos del 13B vea ¿por qué a todos se les ha complicado el 13B? ¿qué ha pasado ahí? tengo la suma desde n igual a 2 dice creo que sí ¿verdad? hasta infinito de 4 sobre n menos 1 bueno como les decía no sé no me he fijado y me tendría que haber fijado porque todavía no me había fijado generalmente ponen una aclaración que si está en el criterio de integral les he visto que el criterio cualquiera de los criterios comparación directa comparación en el límite criterio de la integral en realidad no hace falta que empiecen con la serie nulo sino que pueden empezar con la serie nulo con la serie nulo solo que hay que considerar todas las hipótesis desde el número en donde empieza la serie ¿estamos? en este caso la serie comienza en 2 y queremos usar criterio de comparación nos conviene usar de todo a partir de n igual a 2 ¿sí? para los naturales a partir de n igual a 2 porque encima si yo le quisiera empezar en 1 esta serie no está definida porque acá me quedaría 1 menos 1 0 y 4 sobre 0 sabemos que no existe ¿está bien? entonces vamos a usar el criterio de comparación pero todo comenzando desde n igual a 2 ¿sí? y está muy bien que conviene comparar con la serie 1 sobre n en realidad la 4 sobre n es la que nos va a servir más acá en este caso ¿sí? pero la 4 sobre n a su vez la voy a tener que comparar con la 1 sobre n ¿sí? entonces ¿por qué con la 1 sobre n? porque yo les explicaba a los chicos que estaban en la clase pasada que lo que hacemos para ver con qué serie comparo cuando utilizo el criterio de comparación es ver si esta serie se parece a una geométrica o a una p ¿está bien? y a la geométrica o a la p que se parezca con esa voy a trabajar en este caso si no estuviera el menos 1 y no estuviera el 4 esta serie se parece a la serie 1 sobre n esta serie es una serie p con p igual a 1 ¿está bien? ¿la conocen a esa? sí, profesor se llama serie armónica es una serie conocida ¿no? así como camito de damas y diverge es conocido bien si ustedes ponen serie armónica diverge está perfecto y conozcan el nombre por las dudas no vaya a ser que les digan en el ejercicio es la serie armónica y ustedes tengan que responder y no sepan bueno esta es la serie armónica ¿está bien? entonces ¿qué más? sé que esta es la serie armónica y diverge el criterio de comparación me dice que si yo tengo una serie cuyo término general es más chico que otro que es el que me dan y la serie que tiene este término general diverge si la serie de términos general más chico diverge la más grande también va a ser divergente entonces ahora yo tengo esta sería mi a sub n y esta sería mi b sub n y tengo que mostrar de alguna forma cuál de las dos es más grande ¿cómo se hace? se trabaja con la desigualdad tratando de formar el término general de la serie que nos dan ¿está bien? y se empieza por una relación obvia entre los números naturales lo obvio en este caso voy a dejar un espacio acá porque me va a faltar algo ¿está bien? lo obvio en este caso es que para todo n perteneciente a los naturales mayores iguales que los n menos 1 es más grande o más chico que n es más chico que n porque a n le estoy restando 1 ¿está bien? y por lo tanto si yo paso dividiendo como n es un número positivo y mayor o igual que 2 esto es positivo esto es positivo puedo pasar dividiendo la n para abajo acá y el n menos 1 para acá abajo estoy intentando formar 4 sobre n menos 1 para ver con qué lo comparo ya tengo el 1 sobre n menos 1 ¿está bien? ¿qué me falta para formar el 4 sobre n menos 1? exactamente entonces para todo n natural esta es la parte difícil de que te multiplico por 4 y fíjense que en lugar de comparar la 1 sobre n con la 1 sobre n la 4 sobre n menos 1 comparo la 4 sobre n con el 4 sobre n menos 1 ¿está bien? en realidad de acá sale directo porque 1 más chico que 4 que esto también que 4 sobre n es más grande que 1 sobre n ¿sí o no? ¿se ve? uy perdón ¿de dónde sale n mayor o igual a 2? ah, porque mi serie no porque mi serie ¿sí o no? sí ¿sí o no? sí bien entonces bueno por eso uso n mayor igual que 2 porque la serie empieza en 2 directamente tengo que trabajar con el valor con el que empieza la serie porque además no vale para n más chicos que no vale para valores más chicos esto para 1 me da 0 acá entonces vamos a esto no va a ser válido va a estar indefinido y vamos a tener problemas por eso necesito que n sea mayor igual que 2 ahora esperen acá porque acá está una parte importante fíjense yo de la comparación directa me sale la comparación entre 4 sobre n menos 1 y 4 sobre n que no es la que yo sé si es convergente o divergente acá hay 2 formas de trabajar una y por suerte en este caso se puede es darme cuenta que 1 sobre n que es el término general de esta serie que yo sé que es divergente es más chico que 4 sobre n ¿todo el mundo ve eso? ¿que 1 sobre n es más chico que 4 sobre n? bien entonces puedo concluir directamente con que para todo n perteneciente a los naturales n mayor o igual que 2 ¿sí? directamente uso esta y esta que son las que me interesan 1 sobre n es menor que 4 sobre n menos 1 y ya estoy comparando los términos generales de la serie que sé que diverge con el término general de la serie que me han dado ¿está bien? si la serie de términos general más chico diverge ¿qué puedo decir de la serie de términos general más grande? ¿qué puedo decir que también diverge eso es lo que dice el criterio pero falta un detalle acá porque yo estoy trabajando a partir de n igual a 2 y yo comparé con la serie P con P igual a 1 ¿está bien? entonces en realidad yo necesito la que empieza en 2 porque esta empieza en 2 he trabajado todo desde 2 necesito la que empieza en 2 ¿cómo hago para si sé que esta diverge decir que diverge la que empieza en 2? a ver diciendo que por el teorema al eliminar los primeros términos este ese es exactamente entonces como esta diverge al eliminar los primeros términos al eliminar un término al comienzo de la serie porque saco el 1 solamente empieza desde 2 al comienzo de la serie la naturaleza no cambia la naturaleza la naturaleza es decir si es convergente o divergente no se altera no cambia como que quieran entonces la que empieza en 2 también diverge otra forma de escribir y ahora sí ahora ya tengo todo a partir de 2 tengo la comparación a partir de 2 la serie a partir de 2 y la que tenía el comienzo a partir de 2 así que ahora ya podemos concluir pero necesito espacio para concluir entonces repaso mientras copiamos entonces veo la serie el criterio de comparación me pide que yo elija una serie parecida a la que me dan que sea P o geométrica ¿por qué? porque esa serie fácilmente si comparten o no entonces me fijo en la serie elijo en este caso una parecida a la que me dan pero P que sé que diverge porque es una serie armónica y después tengo que comparar tengo que decidir si esto es menor que esto o al revés esa es la parte complicada ¿está bien? entonces para eso trabajo con desigualdades ¿cuál es la forma más conveniente de trabajar con las desigualdades? es fijarse acá en una relación de esto con n yo sé que n más 1 menos 1 más chico que n ¿está bien? y después voy trabajando con propiedades de las desigualdades para formar este término general cuando formo este término general trato de compararlo con este término general ¿sí? y ahí trabajando con propiedades de las desigualdades en este caso hemos llegado que el término general de esta serie es más chico que el término general de esta serie que es justo lo que necesitamos porque sabemos que esta diverge ¿se entiende más o menos la idea del coso del criterio? es complicadito ¿se entiende más o menos la idea? ¿cómo les ha ido con ese criterio? ese es el más difícil a mi forma de ver ¿no? ya estamos ¡uy! se han ido bueno veamos la conclusión en este caso entonces ¿qué tenemos? que para todo n perteneciente a los naturales mayores iguales que 2 0 es menor que 1 sobre n menor que 4 sobre n menos 1 eso nos pide el criterio y que la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de 1 sobre n diverge entonces por estas dos cosas por el criterio de comparación en el límite no, perdón por el criterio de comparación directa podemos asegurar que la serie desde n igual a 2 hasta infinito desde 4 sobre n menos 1 también diverge si la serie de términos general más chico diverge la serie de términos general más grande también diverge ¿está bien? sí profesora buenísimo bien bueno chicos estoy complicada con la hora así que vamos a hacer el último que va a ser el de hiperbólicas que le he prometido a Mayra la semana pasada y después seguimos el jueves con los otros ¿está bien? ya no ¿está más? sí bien buenísimo bueno les debo los otros para la clase que viene ah bueno el 15F queda para para el para el jueves igual esta semana seguimos con series nos falta todavía una gran parte de series y ya es la última ya estamos en las últimas semanas veamos entonces de hiperbólicas ¿cuál era? el 7H ¿dónde anda? ah es que lo tengo que abrir bien hiperbólicas uy está lentito ah ya ya ¿profes? ¿lo tenés? ¿está? ah no decíbanme profe perdón profe ¿este de hiperbólicas es el último ejercicio que hace? sí hoy sí porque está convocada por el horario pero ¿cuál querías vos? no me escuché capaz que te lo puedo decir rápidamente mientras haces no lo mío era de series ah de series sí no eso ya ya lo dejamos para para porque son larguitos el 14 el 14 lo podemos hacer si querés hagamos el hiperbólicas y el 14 ese no es complicado pero el 15 ya lo dejamos para para a ver mientras abro hagamos el 14 en el 14 ser es criterio de comparación en el límite es parecido al criterio de comparación directa pero en lugar de comparar a través de la desigualdad comparamos con un límite así que es un poquito más fácil ¿está bien? entonces acá en este caso y este tiene una buena un buen método para trabajar con el criterio que les iba a decir el viernes pasado y no he podido que fíjense esta es la serie que tenemos este es el término general de la serie ¿está bien? fíjense que me aparece n elevado a número yo tengo que elegir una serie geométrica o una serie p para comparar ¿está bien? entonces si yo tengo n elevado a un número ¿qué creen que va a ser mejor? ¿una serie p o una serie geométrica? geométrica geométrica exacto no casi porque no por para la serie p ah la serie p es n elevado a un número y la serie geométrica es un número elevado a la n entonces cuando yo tengo n elevado a un número conviene de trabajar con una serie p y en el caso en el que yo tenga un cociente de polinomios me voy a fijar el mayor grado de arriba y el mayor grado de abajo y voy a restar los dos ¿cuál es el grado de abajo? 5 5 ¿y el de arriba? 2 entonces en ese caso la serie para que va a convenir para comparar es 2 1 sobre n a la resta de los dos o sea 1 sobre n a la quinta no a la resta de los dos y esta es la quinta y esta es el cuadrado sería 5 menos 2 bien a los 3 al cubo ¿ya? entonces me fijo en el grado de arriba me fijo en el grado de abajo 3 2 5 menos 2 3 esa es la serie que va a convenir para comparar en este caso cuando sea cociente de polinomios ¿está bien? ¿por qué? ya les voy a mostrar por qué cuando calculemos el grado ¿esta qué tipo de serie es? ¿es una serie? p p con p igual a 3 ¿converge o diverge? converge converge perfecto muy bien y por lo y lo que me dice el criterio de comparación en el límite es que tengo que calcular el límite le voy a llamar a este a sub n y a este b sub n ¿cuál sería el límite? el límite cuando n tiende a infinito y hago a sub n que es la que me dan dividido en b sub n que es la que yo elegí para comparar ¿sí? ¿cómo comparo? igual que en comparación directa elijo una parecida que sea serie que es geométrica en este caso ya les he explicado que si tengo polinomio arriba y polinomio abajo ponen a restar los exponentes ¿se vean? y calculo el límite de esta que me dan sobre esta que yo elegí los términos generales ¿sí? entonces en este caso sería 3n al cuadrado menos 1 sobre n a la quinta más 2n más 9 dividido dividido el b sub n 1 sobre n al cubo o sea en este caso me conviene ponerla a la división así en lugar de como fracción porque si no me va a quedar muy grande el espacio hacia arriba y hacia abajo ¿estamos? podría ser esto sobre esto o lo que es lo mismo así ¿estamos bien? sí profesor sí bien buenísimo entonces como es una división de fracciones puedo invertir en el cubo me quedaría arriba en el cubo sobre 1 y convertirlo en una multiplicación entonces ¿qué es lo que ganamos haciendo la recta de los grados? fíjense acá arriba tengo algo de grado 2 multiplicado por algo de grado 3 tiene grado 5 y lo de abajo también tiene grado 5 entonces va a ser más fácil calcular el límite y yo voy a poder sacar el factor común simplificar y como tengo grado 5 arriba y grado 5 abajo me va a dar un número ya van a ver ¿me vean? entonces hasta acá me han seguido chicos así ya trabajamos ahora algebraicamente entonces hago a sub n sobre b sub n a sub n que sería a sub n dividido en b sub n a sub n dividido en b sub n invierto y lo convierto en una multiplicación para que sea más fácil y ahora tengo que calcular este límite cuando n tiende infinito me queda infinito por infinito infinito sobre infinito no conviene aplicar el hospital menos si son polinomios conviene sacar que factor común sacar factor común con el mayor exponente la mariana porque si quisieran aplicar el hospital ¿qué tendrían que hacer? considerar una función auxiliar y todo un lío exactamente así es entonces no me conviene aplicar el hospital saco de acá factor común en el cuadrado me quedaría 3 menos 1 sobre n al cuadrado y saco y el n al cubo que estamos multiplicando arriba este n al cubo que estamos multiplicando arriba y abajo saco factor común en la quinta y acá me queda 1 más 2 sobre n a la cuarta más 9 sobre n a la quinta y ahí ya sale directamente entonces ¿por qué elegí 1 sobre n al cubo? porque acá n al cuadrado por n al cubo me da n a la quinta que lo simplifico con el n a la quinta de abajo y así me aseguro de que el límite me va a dar un número positivo ¿está bien? al simplificar el n a la quinta de arriba con el n a la quinta de abajo es seguro que esto me va a dar un número cuando n tiende a infinito constante sobre infinito cero tres menos cero tres toda la parte de arriba tiende a tres y acá me queda uno más constante sobre infinito cero constante sobre infinito cero uno más cero más cero uno o sea que sería tres sobre uno que es tres ¿está bien? ¿Hasta ya vamos bien? Sí, profe ¿y qué es lo bueno de que dé tres el resultado del límite? que el criterio me dice que si el resultado del límite es positivo las dos series convergen o las dos series divergen o sea si yo sé que esta serie converge la que me han dado seguro que también converge y si yo sé que esta serie diverge la que me han dado seguro también diverge entonces como esta converge y el resultado del límite me da tres que es positivo ¿qué puedo decir de esta? que también converge que también converge eso es lo que dice el criterio de comparación en el límite si yo calculo el límite y el límite me da un número positivo si la serie que hemos elegido converge la que nos han dado también converge si la que hemos elegido diverge la que nos han dado también diverge ¿queda claro eso? Sí Buenísimo faltaría la conclusión entonces acá hemos visto muchas cosas importantes primero cómo elegir la serie B conciente de polinoma resto los dos ¿vean? ¿por qué? para que me quede el mismo grado arriba y abajo cuando una vez que calculo la división en el límite y eso seguro va a ser que me da un número como resultado ¿se vean? y una vez que me da el número como resultado ya sabemos que como esta era convergente la otra también es convergente vamos a escribir eso como vamos a escribir la conclusión entonces ¿qué tenemos? que para todo N natural lo que yo he llamado A sub N que es esto es positivo y B sub N también es positivo esa es una condición del criterio si no no lo puedo usar los dos términos generales son seguro positivos además calculo el límite cuando N tiende a infinito de A sub N sobre B sub N y me da 3 que es positivo mayor que 6 y además la que yo estudié que era con B sub N que era uno sub N al cubo converge entonces por todo eso puedo decir que la que nos han dado que era la que yo llamé al término general a sub N también converge ¿está bien? bien 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 bueno 15 se les había dicho que era fácil es fácil es largo pero es fácil ¿está bien? digamos ah no este no era el que había dicho que era fácil era el otro bueno y ahora sí ya tengo abierto hiperbólicas así hagamos el 7 ¿cuál era? el 7H y ya con ese terminamos veamos uy ya sé me he pasado un poquito 7H de hiperbólicas 7H bien bueno ¿se han entendido chicos de escritorio de comparación en el límite ¿alguna duda? bien buenísimo vamos entonces al 7H de hiperbólicas y ya seguimos en el cuadro ¿han ido el viernes o no han ido a la clase de la profe ¿me dicen algunos? ya le voy a preguntar a la profe Mils no no pero yo no ah bueno para saber nomás entonces en este caso tenemos esta integral no sé si se acuerdan pero las funciones hiperbólicas son muy parecidas a las trigonométricas en la derivada en la integral en casi todo excepto en algunos casos donde se hace un poquito más complicado y conviene trabajarlos por la definición justo a este no es uno de los casos este es uno de los casos sencillos por suerte donde las funciones hiperbólicas funcionan de la misma forma que las trigonométricas ¿por qué? porque sabemos que la derivada del seno hiperbólico es igual al coseno hiperbólico entonces vamos a y la derivada del seno trigonométrico es igual al coseno trigonométrico entonces son iguales las derivadas ¿y por qué nos va a servir eso? porque yo tengo acá arriba la derivada de todo lo que está acá entonces ¿qué es lo que va a convenir hacer para resolver esta integral? sustitución una sustitución ¿elija letra? E E bien no es buena letra E porque la exponencial es porque es un número no como ahora la dejamos porque no la voy a sentar pero no yo lo voy a sentar T ¿cómo? que no que yo había dicho T ah T ah bueno T sí es una buena letra no la B se complica bien es así he escuchado mal he escuchado mal bien entonces si le llamamos T a todo lo que está en el argumento de la raíz ¿qué sería de T? la derivada de 9 que es 0 menos la derivada del semiperbólico coseno hiperbólico coseno hiperbólico traten por diferenciales traten siempre de relacionarlas con las de la trigonómica porque así les va a resultar más fácil entonces fíjense que tengo acá el coseno de X me faltaría de menos entonces coseno hiperbólico de X de X lo vamos a reemplazar por menos de T ¿sí? y nos va a quedar que esto es la integral de menos de T sobre la raíz de T que es lo mismo que menos T a la menos un medio diferencial de T ¿y cómo se integra T a la menos un medio? es una potencia menos 2 por T a la un medio muy bien o sea pero ¿por qué menos 2? casi ah ya ya por el menos bien entonces sería T a la un medio porque le tengo que sumar uno a la exponente y dividir en un medio o lo que es lo mismo multiplicar por 2 muy bien entonces me quedaría T a la un medio por 2 y volviendo a la variable original T era 9 menos seno hiperbólico de T menos 2 9 menos seno hiperbólico de T de perdón de X todo a la un medio más C bien entonces acá lo importante es acordarse que la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico igual que en las trigonométricas ¿está bien? bien bien bueno bien bueno de nada bueno y con eso terminamos por hoy chicos y algo del integrador no no hemos tenido reunión la semana pasada generalmente nos reunimos los miércoles así que después de miércoles probablemente tengamos noticias ya así que el jueves les estaría contando ¿está bien? bien ah Luana he leído tu mensaje bueno después te respondo lo he leído hoy recién ¿sí? ya después ya voy a avisar eso que me has dicho ¿sí? así que no te preocupes bien bueno nos vemos entonces el jueves chicos cuídense y sigan trabajando nos vemos nos vemos que ande bien muchas gracias nos vemos chau 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 Gracias.